Gracias. Gracias a nuestros maestros y maestras que siempre nos siguen a través del Facebook de la UGEL SATIPO. Ya estamos el día de hoy, jueves 21 de octubre, como todos los jueves a las 6 de la tarde, desarrollando este espacio que hemos iniciado y generado de comunicación en acción. El día de hoy, desarrollando el webinar 23 relacionado a un tema bastante importante y de uso necesario que tendríamos que hacer sobre la rúbrica holística y analítica en el marco de la evaluación formativa. Entonces, el día de hoy vamos a compartir esta temática. Estaré llevándolo adelante, pero antes vamos a pedir, por favor, las palabras de nuestro jefe del área de gestión pedagógica, quien nos está acompañando en sala y vamos a darle también el espacio a nuestro jefe. Adelante, por favor, maestro Luis. Gracias, Rodecita. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches ya con cada uno de los presentes aquí en la sala y en nuestro Facebook de la UGEL SATIPO, en esta vigésimo tercera edición de comunicación en acción, liderada por nuestra especialista Rode Wilka Mosquera, en coordinación con el equipo de gestión pedagógica en nivel secundario, con inicial y con primaria también. Bien. Reciban el saludo cordial de nuestra directora, la licenciada Giovanna Valencia Canto, esperando que esta jornada, como todas las que han han venido ejecutándose, sea de de buena acogida por por todos nuestros colegas, tanto de SATIPO, de la región y del país, logrando poder compartir temas muy importantes en el marco de lo que es comunicación en acción. Bueno, agradecer una vez más a nuestra especialista Rode Wilka, que el día de hoy va a estar como ponente en esta temática de comunicación en acción. Y bueno, pues, este, muy seguros de que va a ser de de mucho aprendizaje, de mucho compartir con todos nuestros colegas de los diferentes niveles y modalidades de educación. Un fuerte abrazo y y que sea una jornada muy bonita. Bendiciones. Adelante, Rodecita. Muchas gracias a nuestro jefe del área de gestión pedagógica. También tenemos presente a nuestro maestro Carlos Alberto Sánchez Cotera. Él es el coordinador del nivel secundario, el nivel de especialistas del nivel secundario. Y vamos a darle también lugar para su saludo. Y luego vamos a proyectar alguna diapositiva, maestro, para poder presentar, por favor. Y te damos lugar, entonces, a que puedas activar tu micrófono. Muy buenas noches, un saludo cordial a todos los que están aquí presentes. Bueno, supongo que ya en el camino nos vamos a ir incorporando a este webinar de comunicación en acción. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, jefe. Muy buenas tardes, Rodecita. Un abrazo cordial a todos los especialistas que están aquí también. Y de hecho que los maestros ya están accediendo y esperándonos, pues, para que todos puedan recibir esta asistencia técnica desde comunicación en acción. Adelante, maestro. Carlitos, te voy a pedir, por favor, que puedas presentar, como voy a llevar adelante el evento. ¿Podrías, por favor, presentar? A ver. Ah, muy bien. Vamos a presentar a la maestra Rode Wilka Mosquera, quien va a llevar adelante esta asistencia técnica del día de hoy. Este webinar es el 21 webinar, si no me equivoco, maestro Rode. 23, Carlitos. Claro, como has faltado a dos, claro. Para ti es 21. Sí, estoy llevando la contabilidad que no has estudiado por motivo de trabajo también. Pero ya estamos aquí en la anterior. Me pareció muy importante el webinar que desarrollamos. En este caso sería el webinar 22. Ya estamos en el webinar 23 de comunicación en acción. Muy bien, la maestra Rode Wilka Mosquera es magíster en docencia universitaria en la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán Ibaye. Tiene estudios concluidos de doctorado en ciencias de la educación también en la misma universidad. Tiene diplomado en formación para la investigación con itinerancia, con producción científica en la Universidad Orientes Compas. Tiene también una segunda especialidad en idioma extranjero inglés. Actualmente se encuentra estudiando el posgrado de educación y formación científica en la Universidad de México. Muy bien, también tiene una experiencia laboral vastísima, por cierto. Ha sido docente, su directora. Ha elaborado como especialista en el programa de especialización de educación promovido por el Ministerio de Educación. Ha sido formador en el programa de actualización docente didáctica de la comunicación promovido por el Ministerio de Educación. Actualmente es especialista de educación designada en la unidad de gestión educativa local SATIPO, entidades centralizadas en el Ministerio de Educación. Es directora del espacio comunicación en acción de todos los pueblos a partir de las seis de la tarde. Es capacitadora y experta en temas de evaluación formativa, elaboración de proyectos y formación de la CIDP en formulación de proyectos de innovación. Es conductora del programa radial Buenas Noticias, coautora y autora de estrategias metodológicas motivadoras Voces en el Tiempo, Katsiri Kaiteri, Sol de los Ashánincas, nueve en línea, compilación de ensayos. Y es la presidenta de la comunidad de docentes innovadores del Perú, región Junín. Ah, muy bien. Esa es la experiencia, obviamente, resumida de la maestra Rode Wilka Mosquera, porque, bueno, la experiencia que ya tiene aquí en la UGEL trabajando desde hace mucho tiempo, también había que agregarle que ha sido designada y ratificada en el cargo en este periodo que vaya de los tres años que vienen en adelante. Un abrazo, maestra Rode, y adelante con el inicio ya de este trabajo programado para el día de hoy. Bien, muchas gracias a nuestro jefe del área de gestión pedagógica que nos está acompañando, así también al especialista Carlos Alberto Sánchez. También veo a las especialistas de inicial que están ingresando y seguramente ya se suman las de primaria. Un saludo especial para nuestra especialista Gloria Quinto Cuadros, que está el día de hoy de cumpleaños, y ahí también ella trabajando normal. Bueno, vamos a iniciar entonces con esta temática que hemos previsto para el trabajo del día de hoy, y voy a compartir entonces el PPT. Vamos a ubicarlo. Bien, para poder llevar adelante, vamos a pedirles, yo sé que hay muchos que están a través del Zoom, también hay otros que están a través del Facebook, vamos a pedirles a nuestros maestros que por favor, yo voy a estar atento, tanto en el chat del Facebook, como también Carlitos nos va a apoyar también en el chat del Zoom, por favor, para poder ver sus participaciones. Lo que queremos es que sea bastante participaciones, lo que queremos es que sea bastante participativo cuando hay preguntas, poder responderlas con toda la confianza y poder manifestarlo. Vamos a tratar de poder, pues porque esta temática es bastante amplia, y bueno, ahí vamos a iniciar, siempre pidiéndole también esto, ¿no? Algunos acuerdos que siempre debemos tener en cuenta, que es bueno tener a mano siempre un cuadernito donde estamos haciendo nuestros apuntes para tomar nota, porque siempre van a haber algunas precisiones que se puedan dar. Así mismo, mantenemos el micrófono apagado y si deseamos participar y que se les active el micrófono, levantamos la manito para pedir la palabra y vamos a de repente hacer alguna pregunta, consulta, compartimos nuestras respuestas en el chat, por favor, participamos. Así también utilizamos las reacciones a través del Zoom, por favor, y vamos a tratar de optimizar el tiempo, dado que bueno, es nuestro espacio y vamos a tratar de cumplirlo con el tiempo que estamos previendo. Pedirles a nuestros maestros, esta asistencia, ya lo hemos dado de algún modo a los directores, pero pedirles también que puedan compartir con sus maestros, maestros de todas las áreas, porque todo esto es una ruta que en cualquier área podamos aplicarlo y agradecer siempre a toda, a todos aquellos que siempre han contribuido en nosotros, ¿no? Siempre recibimos orientaciones, asistencias técnicas también de diferentes webinars, hoy en día somos, participamos en todo evento, estamos en un contexto variable, ¿no? Y el aprendizaje es constante en tiempos variables, entonces vamos a pedirles, por favor, que podamos, pues, participar y yo sé que estamos y conocemos del tema y entonces siempre es necesario seguir fortaleciéndonos, cada vez se aprende algo más. Entonces, vamos a iniciar y como ya les decía, por favor, para los maestros exclusivo, por favor, hacer que puedan estar presentes. El propósito que nos estamos marcando el día de hoy es en relación a fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes en la comprensión, elaboración y uso pertinente de las rúbricas holísticas y analíticas en el marco de la evaluación formativa. Es necesario tener en cuenta de que nosotros utilicemos un formato o fácilmente yo les doy un formato o esto es una rúbrica, sino tenemos que entender que para utilizar un instrumento es necesario que este instrumento esté teniendo en cuenta este marco de la evaluación formativa. Y para hablar de algún instrumento y más aún para hablar de la rúbrica va a ser necesario justamente, pues, tocar algunos aspectos y temas en relación a la evaluación formativa, algunas precisiones que podamos hacer. Es así que vamos a recordar porque yo sé que muchos ya han revisado esta temática. Todo está centrado, pues, en el currículo nacional. Así es que vamos a refrescar un poquito lo que ya sabemos en algunos casos quizás y otros tal vez recién también están empoderados. Entonces, la ruta que vamos a seguir va a ser la siguiente. Primero vamos a hacer un caso muy rápido. Yo les voy a pedir su participación ahí a través del chat. Ya no voy a utilizar ningún menti ni tampoco Padlet porque eso nos va a demorar. Y les voy a pedir que por el chat sea fluido. Voy a leer unas tres, cuatro, cinco participaciones y estaremos avanzando. Vamos a ver el análisis de un caso y también le voy a pedir a Carlitos que me apoye tal vez en algunas partes en este análisis de caso también. Y las ideas centrales de la evaluación formativa. Es necesario tener claro cuáles son esos lineamientos, esas ideas centrales que da la evaluación formativa. Para luego ver lo que es instrumento de evaluación. Hoy día nos vamos a centrar en un instrumento que es la rúbrica, pero para ello tenemos que saber qué es un instrumento de evaluación. Y para ver un instrumento de evaluación tengo que saber si esto está enmarcado en el marco de lo que es la evaluación formativa. Entonces es necesario refrescar un poquito estas ideas centrales que debemos tener en cuenta. Y luego veremos específicamente ya la rúbrica holística y analítica y estaremos precisando con algunas ideas fuerza, con aprendizajes y tal vez compromisos también que podamos asumir. Entonces todavía por ahí los que de repente están pueden compartir esta información a fin de que todos podamos beneficiarnos, estimados maestros, directores, que puedan participar sus maestros específicamente. Sería excelente. Bien, vamos entonces con lo siguiente y vamos a hacer el análisis de un caso. Acá les voy a pedir por favor que podamos participar y el maestro Carlitos nos va a apoyar acá. Vamos a leer por favor el caso y vamos a pedir que las tres preguntas que estamos presentando acá puedan ser respondidas por el chat, ya por el chat del Facebook o por el chat del Zoom. Maestro Carlitos, por favor, el caso nos puede leer, por favor. A ver, vamos a leer el caso que se señala para este ejemplo. Dice, en una reunión de trabajo colegiado, el director de la institución educativa Francisco Irasola dialoga y coordina con sus docentes respecto a la importancia de utilizar instrumentos para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. La docente Carol comenta, desde hace semanas estoy utilizando una rúbrica para evaluar la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, lo uso para evaluar si los estudiantes cumplen o no con lo indicado y cuántos puntos le corresponden. Luego, sumo el puntaje y obtengo el total. De esa manera determino el nivel en el que se encuentra cada estudiante. Sobre la base del caso y a partir de tu rol como director o docente, te invitamos a contestar las siguientes preguntas. A ver, alguien está mandando un mensajito por el chat que no me deja leer. Ahora sí. Primera pregunta. ¿Consideras que la profesora Carol está utilizando la rúbrica para evaluar la competencia? Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. ¿Por qué? Con esta rúbrica, segunda pregunta, con esta rúbrica de evaluación, ¿será posible determinar los avances y necesidades de aprendizaje de la competencia? Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. ¿Por qué? ¿Qué le recomendarías a la profesora Carol en relación a la rúbrica de evaluación que elaboró? Muy bien, tenemos hacia el lado derecho la rúbrica de evaluación que ha elaborado la maestra Carol, sobre el cual comenta con el director y obviamente comenta también con el resto de sus colegas. En este caso, la maestra Carol ha diseñado una rúbrica de evaluación para valorar el producto que es un tríptico, ¿no? Que yo supongo pues ha señalado como trabajo final de sus estudiantes respecto al desarrollo de la competencia. Escribe diversos tipos de lengua en su... diversos tipos de texto en su lengua materna. La maestra Carol ha utilizado diversas categorías para valorar esta rúbrica. También ha utilizado escala de valores que van desde excelente hasta deficiente. Ha utilizado también puntajes que van desde 4 hasta 1. En tal sentido, en la categoría contenido, la maestra Carol va a valorar como excelente en el caso de que el tema central incluyó detalles, ejemplos y se evidenció conocimiento del tema. Va a valorar como bueno, y le va a asignar tres puntos, si el tema central fue tratado con propiedad, pero el conocimiento parece ser superficial. Va a valorar con dos puntitos si la información más importante está reflejada, pero hay algunas incongruencias en los datos. Y va a valorar como deficiente, y con un punto, si el contenido es insuficiente y hay múltiples errores en los detalles. Del mismo modo, la maestra Carol, en esta rúbrica que ella ha elaborado, va a valorar en la categoría estructura, presentación, trabajo colaborativo, ortografía, redacción, gráficas e imágenes. Voy a leer la parte donde anota la maestra Carol como excelente para tener una idea de qué es lo que va a valorar en cada una de las categorías. En ese sentido, la maestra Carol, en la categoría estructura, va a valorar como excelente el contenido, si el contenido se organizó de manera adecuada, se emplearon títulos, subtítulos, listas y es fácil de leer. En la categoría presentación, si el tríptico se presentó de forma adecuada y creativa. Y en la categoría trabajo colaborativo, si el integrante del grupo cumplió con hacer participar a los otros de manera adecuada y participativa, valorará como excelente. A ver este, a ver si se me va la, hay un mensajito que, hay lo que es que, gracias. En trabajo con la retina, en ortografía y redacción, la información incluida en el tríptico está escrita de manera adecuada, el vocabulario empleado corresponde con el contexto y los párrafos son coherentes y cohesivos. Entonces, en ese caso, la maestra Carol valorará también como excelente. Y en tanto a gráficas e imágenes, la maestra Carol va a valorar como excelente si los estudiantes o el estudiante, en este caso es una evaluación individual, por cierto, las rúbricas son individuales, se incorporaron tres o más gráficas o imágenes adecuadas a la información y ayudaron a comprender el tema. Muy bien, entonces, en base al análisis de la rúbrica para el tríptico y el análisis de lo que pudiera significar la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, nosotros como docentes vamos a responder a las preguntas que ya se han señalado. Y voy a repetir, ¿ya? Primera pregunta, ¿consideras que la profesora Carol, a ver si le hacen un Skype, por favor, maestro Roder, para leer la pregunta nuevamente? Ah, école, gracias. ¿Considera que la profesora Carol está utilizando la rúbrica para evaluar la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna? ¿Por qué? Pregunta dos, ¿con esa rúbrica de evaluación será posible determinar los avances y necesidades de aprendizaje de la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna? ¿Por qué? Y tercera pregunta, ¿qué le recomendaría la profesora Carol en relación a la rúbrica de evaluación que elabora? Adelante, maestro Roder. Muy bien, entonces pedimos, por favor, a ver la respuesta a la primera pregunta. Quiero que participemos, a ver cuántos estamos en sala, estamos algo de 47. A ver, pido, por favor, que podamos responder a la primera pregunta. No me voy a salir ahí de la pantalla para que podamos ver esta rúbrica y analizarlo, si esta está correcta, tal como nos dice, ¿no? Considera que la profesora Carol está utilizando la rúbrica para evaluar competencia, en este caso la competencia escribe, porque está elaborando un tríptico. A ver si vemos, por favor, cuál sería nuestra respuesta, estimados directores, maestros que están en sala, por favor. Vamos a esperar su respuesta. A ver, tenemos a varios maestros que conozco, queremos su participación por el chat, o si desean también, levanten la manito, le damos lugar para que puedan participar. A ver, estamos esperando su respuesta. A ver, a ver. Ahí está la rúbrica, ¿no? Es una rúbrica que de repente podamos nosotros poner en el Google, buscar una rúbrica para evaluar un cuento, rúbrica para evaluar un tríptico, y quizás lo pudieron haber conseguido así, ¿no? Entonces, pero vemos que está estructurado, tiene todos sus descriptores, tiene su escala y todo eso. Entonces, a ver, ¿qué opinamos? ¿Qué opinamos? Quiero saber sus opiniones, estimados maestros, tanto por el Facebook como también por el chat del Zoom, por ahí por el Facebook, que está siendo más ágil. Vamos a leer la pregunta. Nos dice el maestro, la pregunta uno dice, la maestra sí está utilizando la rúbrica para evaluar competencias, ya que su rúbrica contiene categorías. Ya, muy bien, el maestro Jorge Chávez Quiste, un saludo cordial maestro, por el Facebook, nos está manifestando ello, ¿no? Sí está utilizando la rúbrica para evaluar competencias. Ya, muy bien su respuesta. Ahí estamos viendo su participación del maestro. El maestro Valentín, por ahí nos dice, allá, bueno, nos está felicitando. Queremos la respuesta a la pregunta, maestro. Muy bien, un abrazo a nuestro maestro Valentín Montes Máximo, desde Lima Provincias, que nos está acompañando. Un abrazo para él. La maestra Kelly Zapata Ferfán nos dice, buenas tardes. Sí, considero, pues, de acuerdo a su actividad, debe estar relacionada con los criterios de evaluación. Ya, los criterios de evaluación. Ya, pero estamos hablando de esta rúbrica. ¿Consideras que la profesora Carol está utilizando la rúbrica para evaluar competencias? ¿Está evaluando la competencia Escribe con esta rúbrica? Ya, por ahí, como ya tenemos una pregunta respondida, por ahí vamos a la segunda. Dice, con esta rúbrica de evaluación, ¿será posible determinar los avances y necesidades de aprendizaje de la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna? A ver, ¿qué le decimos? ¿Qué decimos? Por favor, respondemos tanto por el Facebook como también por el Zoom, por favor. El maestro Joseph Chávez, muy bien, nos dice, si es posible determinar los avances, ya que esta rúbrica contiene niveles de avance de aprendizaje. Ya, nos está diciendo que tiene niveles, porque tiene excelente, tiene bueno, tiene suficiente, tiene deficiente. Ya, muy bien. Es su opinión de nuestro maestro Joseph Chávez. Y vamos a esperar a ver otras respuestas. A ver, más, estamos por el Facebook. ¿Qué está pasando por el Zoom? A ver, tenemos a una muy buena cantidad de maestros que están en sala Zoom. Pedimos, por favor, su respuesta. A ver, ¿qué es lo que opinamos? Ya no voy a mencionar sus nombres, solo sus respuestas. A ver, participamos, participamos, maestras. Maestros, la segunda pregunta. A ver, ¿qué decimos? A ver, ¿qué dice por ahí nuestras maestras? Que estoy viendo varias, que siempre participan. Están ahí participando por la sala Zoom. A ver, la maestra Wendy, por favor, su respuesta. Quisiera saber, maestra Wendy, escriba, por favor. La maestra Guillermina, el maestro Fradi, la maestra Flor, Elizabeth. Un saludo, maestros, para cada uno de ustedes. También están por ahí acompañándonos desde otros lugares, de otras áreas. Muy bien, excelente. Qué bueno que podamos estar en sala y estar participando. ¿Qué más podemos decir? A ver, de la pregunta dos estamos. A ver, Carlitos me dice si de repente están escribiendo. Con esta rúbrica de evaluación, ¿será posible determinar los avances y necesidades de aprendizaje de la competencia? ¿Escribe diversos tipos de textos? A ver. ¿Qué decimos? No veo sus respuestas por el chat del Zoom. ¿Qué está pasando? ¿O es que de repente no está habilitado el chat, Carlitos? ¿Puedes verificar? Ya, por el Facebook está más fluido. Sí está, ¿no? Sí está, correcto. Entonces, ahí el maestro también nos dice la tercera pregunta. Nos dice que siga usando el instrumento de las rúbricas, ya que está evaluando formativamente. Ya. Es la opinión de nuestro maestro Josep Chávez. Gracias, maestro, por tu participación. El maestro honorato Solier Escobar nos dice, claro que sí, maestra. Dice, sí está en este caso evaluando la competencia. Escribe. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Por ahí, de repente, alguna otra respuesta más que quisiera ver. A ver, por el chat estamos mencionando. Dice, la maestra Flor nos dice, me parece insuficiente. Hay necesidad que se considere los desempeños de aprendizaje. Ya, muy bien. Ahí nos está dando su opinión la maestra Flor. Ya, hay la necesidad que se considere desempeños de aprendizaje. Correcto. Bien, vamos a continuar entonces y vamos a ver. Luego, vamos a, luego de tratar un poquito los temas, vamos a volver a esta rúbrica para volver a hacer el análisis de lo que estamos haciendo. Maestros, atentos. Entonces, por ahí la maestra María Isabel Huiza nos dice, considero que sí se da la evaluación formativa. Muy bien. Ya, ahí está nuestra participación de nuestros maestros. Muy bien, maestro. Muchas gracias por su participación. Vamos a, luego le vamos a pedir también que sigan participando, por favor, y estemos atentos a ello. Bien, este es el análisis de un caso que luego lo vamos a volver a este mismo para ver una vez que tratamos lo que es la rúbrica, vamos a volver a esto. Ya, entonces, estemos atentos y tengamos presente. Ahora vamos a ver algunas ideas centrales sobre la evaluación formativa, porque sabemos que la evaluación formativa tiene que tener en cuenta lo siguiente, que tenemos que, cuando hablamos de un instrumento de evaluación, tiene que estar enmarcado en la evaluación formativa. ¿Y qué cosa nos dice la evaluación formativa? Tenemos que tener presente de que cuando hablamos, según el Currículo Nacional, desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias. ¿Qué cosa es lo que tenemos que recoger cuando usamos un instrumento? Entonces, vamos a recoger información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias, ¿ya? Esto en cada estudiante, y nos dice con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Ese es el objetivo, ¿no? Que nosotros vamos a desarrollar, vamos en este caso a recoger esa información de cómo está avanzando, ¿no? En el nivel de desarrollo de las competencias, para poder contribuir oportunamente, nos dice, a mejorar su aprendizaje. Y eso, ¿quién lo va a tener que hacer? Pues con la ayuda de nuestros maestros. Y aquí hay que tener en cuenta de que antes, por ejemplo, ¿cómo es que veíamos a la evaluación? La evaluación no estaba centrada en el aprendizaje, estaba centrada en la enseñanza, estaba centrada en lo que el docente va a considerar y no tenía, pues, esta, todo este enfoque de competencias y no estaba tomando en cuenta al estudiante, sino más bien al docente, ¿no? Y ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que la evaluación formativa está centrada en el aprendizaje, tomando en cuenta a nuestros estudiantes. ¿Qué otro aspecto debemos tener en cuenta cuando hablamos de una evaluación formativa? Aquí están las ideas centrales que no tenemos que perder de vista cada vez que vamos a hacer una evaluación. Valorar el desempeño de nuestros estudiantes. Va a ser importante que nosotros, antes de repente de calificar, de estar poniéndole una nota o una letra, lo que tenemos que ver es valorar el desempeño. ¿Cómo están avanzando mi estudiante? Ya como lo dice también el Currículo Nacional, para poder contribuir oportunamente y a fin de mejorar, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Identificar el nivel actual de los aprendizajes en los estudiantes. A veces cuando se aplican, por ejemplo, los kits que vienen del ministerio, o que vienen del adrejo, que podamos tener también nosotros, eso va a ser importante, maestro, porque vamos a utilizarlo para ver qué cosa, para identificar ese nivel actual del aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Y eso para quién nos va a servir? Para nosotros los maestros. ¿Justamente para qué? Para mejorar, ¿no? Para tomar esas decisiones oportunas y pertinentes, como lo dice ahí, y crear, ¿qué cosa? Oportunidades para que el estudiante demuestre su actual competente. Entonces, esto hay que tener en cuenta estas ideas centrales. Y lo otro, que también consideremos, ¿no? Lo que dice la resolución viceministral a 094, en la página 6, también nos dice de que estas tres preguntas básicas, ¿no? ¿Qué se espera que logre el estudiante? Es necesario tener en cuenta ello, ¿no? ¿Qué se espera que logre el estudiante? ¿Qué ha aprendido el estudiante? ¿Qué es lo que está avanzando? ¿Qué dificultades se está teniendo todavía? ¿Pero qué avances se está teniendo? Y luego, ¿qué debe hacer para seguir aprendiendo? Entonces, estas preguntas van a ser claves y es necesario considerarlas. Así mismo, vamos a ver de que cuando nosotros evaluamos, ¿no? Evaluamos, porque vamos a, en este caso, la pregunta nos dice, a ver un ratito, hay varios que están ingresando y me está obstaculizando. Le voy a pedir a Carlitos que me apoye, por favor, para admitir a los que están ingresando. ¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias? Para esto, maestros, es bastante necesario tener en cuenta lo que nos dice el currículo nacional. Hay siete orientaciones que nos dan y vamos a tener en cuenta y repasar muy brevemente a qué se refieren esas siete orientaciones. Pero a ver, antes quisiera ver, de repente, en el chat me puedan decir a qué se refieren esas siete orientaciones. Sería excelente si por ahí pueden mencionarlo. A ver, estimados maestros, podemos participar también. A ver, la pregunta sería, a ver, ¿cuáles serán esas? A ver, menciónenme las que se recuerden, no las siete necesariamente, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias? ¿Cuáles serán esas siete orientaciones? O a ver, mencionemos algo, por favor. A ver, por ahí el maestro Honorato Solier Escobar nos dice también, con este instrumento nosotros determinamos en qué nivel se encuentran los estudiantes respecto al desarrollo de la competencia. Claro que sí, maestro, ¿no? Tenemos que nosotros lo que vemos es justamente ese nivel de desarrollo, cómo están yendo en la competencia. No vemos todavía de repente que ya está lograda la competencia. Ya el maestro anteriormente, en el anterior evento del webinar 22 y 21, que hemos tenido con el maestro Wilfredo, también nos decía, ¿no? Que durante todo el periodo prácticamente de la educación básica, estamos en ese proceso de alcanzar el desarrollo de las competencias. Entonces, nosotros estamos contribuyendo ahora, ¿no? Y vemos ahora el nivel de avance, cómo está avanzando el estudiante. Bien, vamos a pedir entonces por ahí, no veo ni una respuesta, Carlitos, de la pregunta. A ver. No, no hay, ¿no? No hay respuesta. A ver, por el chat del Facebook tal vez, ¿a qué se refieren esas siete orientaciones? O de repente desconocemos. A ver, vamos en todo caso a presentarles, ¿ya? La orientación uno, que no necesariamente, bueno, son siete orientaciones que no necesariamente se desarrollan en este orden, ¿ya? Lo que sí hay que tener en cuenta las siete y en todo momento, ¿no? Cada vez que vamos a realizar, pues, una evaluación, ¿ya? Entonces, eso también considerar y hay que hacer, entonces, tener en cuenta la orientación uno, que nos habla de comprender la competencia. Cuán importante va a ser que nosotros, sobre todo, docentes, pues, de las áreas. En el caso de secundaria, ¿no? Tenemos, estamos asumiendo de repente un área o algunos, perdón, están con dos áreas o hasta tres áreas, quizás, ¿no? Pero bueno, entonces, miren, cuán importante va a ser comprender la competencia que vamos a desarrollar. Si el maestro va a enseñar un área, por ejemplo, el área de matemática, el área de ciencias sociales, tiene que comprender, tiene que conocer, tiene que analizar, tiene que empoderarse de la competencia. Esa es el primero, la primera recomendación que nos da el currículo nacional. ¿Ya? Entonces, ese paso hay que seguirlo. La segunda, ¿qué nos dice? Analizar el estándar de aprendizaje. ¿Ya? Analizar, o sea, tenemos que desmenuzar ese estándar y ver cómo está organizado, qué es lo que contiene, cómo está progresando de un ciclo a otro ciclo, cómo va su avance, analizar el estándar de aprendizaje. Es lo que nos está mencionando. Más adelante vamos a ver cada uno de ellos, cómo se puede realizar. La orientación tres nos dice seleccionar o diseñar situaciones significativas. Cuando vamos a las experiencias de aprendizaje que nos dan ahora el Ministerio de Educación, vemos que, pues, ya nos están presentando situaciones significativas que tienen que ser desafiantes, que tienen que ser retadoras, que tienen que estar en relación con las experiencias previas de nuestros estudiantes. Bueno, tiene que tener, pues, todo un conjunto de características, esas situaciones significativas. Y yo, como docente, tengo como opción utilizar los recursos de la estrategia que aprendo en casa, pero también puedo diseñar, ¿no? Si yo veo que voy a tener otra situación en mi institución más desafiante y puedo generar situaciones significativas y desarrollar mi propia experiencia, ¿no? Eso también estamos en toda la libertad de poder hacer. En la orientación cuatro, ¿cuál es? Repasando y recordando. Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. Y acá es donde ya nos está hablando de que debemos utilizar, pues, criterios de evaluación. Ahora esos criterios de evaluación ya lo vamos a ver también más adelante. ¿De dónde salen? Hemos estado desarrollando monitoreos a los docentes, ¿no? Tanto los especialistas como los directores. Y este tema es una gran necesidad. Porque cuando se le pregunta al maestro, ¿de dónde salieron esos criterios de evaluación? ¿De dónde se obtiene? No lo sé. Ahí lo cogí o lo saqué, lo descargué de la estrategia Aprendo en Casa. Entonces, miren, todavía algunos, no estamos diciendo todos, porque hay muchos también que saben de dónde viene, también están haciendo las ciertas adecuaciones a ello, ¿no? Y entonces, sí, pues, hay necesidad de reforzar en ello, utilizar esos criterios, de dónde salen, de dónde vienen, de dónde están, qué están teniendo en cuenta esos criterios de evaluación. Entonces, vamos a ver también esa parte. Un repaso de cada uno de estos vamos a hacer, así que vamos a ser bastante breves, pero yo sé que vamos a recordar, porque ya seguramente han tratado esta parte, ¿no? La otra, la orientación cinco es algo clave que todos debemos realizarlo, por más que estemos en una situación de este modo que estamos trabajando de manera virtual o de manera, cada quien realizando ciertas adecuaciones, ¿no? Para llegar a los estudiantes, pero igual comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios que se van a considerar, ¿no? Eso es también interesante, importante hacerlo, ¿ya? Y tenemos que, es más, de repente directamente brindarle, pues, el instrumento que estamos utilizando para que el estudiante sepa qué es lo que vamos a usar. El siguiente criterio es valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de las evidencias. Necesariamente, para yo poder decir, ¿no? Cómo está mi estudiante avanzando, yo tengo que tener en cuenta una evidencia, porque voy a tener que hacer ese análisis y valorar el desempeño actual. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué cosa está desarrollando? Entonces, eso va a ser también importante. Miren, las orientaciones que nos da el currículo nacional y la última tiene que ver con la retroalimentación. Retroalimentar a los estudiantes. Ya he identificado cómo están mis estudiantes, he analizado una evidencia, ya sé cuáles son sus avances, qué es lo que le está faltando. Entonces, ahora viene la retroalimentación, ¿no? Y nos dice retroalimentar a los estudiantes para apoyarlos a avanzar hasta el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. Estas son las orientaciones que nos da el currículo nacional. Y eso lo podemos nosotros revisar y encontrar en el currículo. De otro modo, ¿cómo lo tenemos? Como yo les decía, no necesariamente es tenerlo organizado de forma, de repente, en forma, ¿no? En un orden con esos pasos por los números que se les ha presentado. Lo importante es considerarlos. Entonces, y aquí vemos de que podemos partir de comprender la competencia por evaluar. Podemos partir también, ¿no? De analizar el estándar. Puedo empezar yo de analizar el estándar. Puedo también tener en cuenta o de repente partir de seleccionar una situación, ¿no? O diseñar una situación significativa para el estudiante. También podría ser, ¿no? En este caso ya todo esto va a ser coherente porque si yo estoy desarrollando una competencia, voy a tener que tener en cuenta los criterios de evaluación. Y vamos a tener que establecer esos criterios de evaluación. Comunicar a los estudiantes los criterios de evaluación que estamos usando. Es algo que también lo habíamos dicho. Estos son los siete que ya les había mencionado. El valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de las evidencias y la retroalimentación, ¿no? A los estudiantes para ayudarlos a progresar hacia el nivel esperado. Entonces, miren, esto tenemos que tener en cuenta, estimados maestros. Para poder utilizar un instrumento, no es así nomás. Pásame ese formato o de frente que nos dé el formato. Ya lo cambiamos. No es así. Tenemos que darnos cuenta de que todo esto debemos tener en cuenta cada vez que vamos a evaluar alguna competencia, ¿ya? Bien, y todo esto está en el currículo nacional, como ya les decía. Entonces, eso está en la página 178 específicamente del currículo nacional. Más detalle, ahí pueden revisar, estimados maestros. Vamos a ver a manera de un ejemplo, teniendo en cuenta una experiencia de aprendizaje. Ah, una experiencia de aprendizaje que seguramente algunos recordarán. Promovemos el cuidado de nuestra salud respiratoria en armonía con el ambiente. Esa es la experiencia integrada y que tiene como propósito plantear recomendaciones que promueven el cuidado de la salud respiratoria. Esto es lo que viene en la estrategia Aprendo en Casa. Entonces, para poder desarrollar esto, vamos a tener que integrar y articular áreas y desarrollar todo este proceso, ¿no? Desarrollar un reto, tener un producto al final. Así nos muestra de manera muy didáctica en la estrategia o en la experiencia de Aprendo en Casa. Entonces, miren, vamos a primero, nos informamos y comprendemos la situación. Para eso no solamente el área de comunicación va a estar. Puedo recurrir a ciencias sociales, puedo recurrir a CIT. Dice, analizamos los factores que afectan nuestra salud respiratoria y puede estar incluso matemática, puede estar ciencia y tecnología y otras áreas. Elaboramos recomendaciones para el cuidado de nuestra salud respiratoria y luego presentamos nuestras recomendaciones. Entonces, pero en estas estrategias o en estas experiencias de aprendizaje, siempre el área de comunicación es como que da todo el, le da forma, ¿no? A todas las evidencias que vamos a realizar. Es por eso que el producto, mucho va a tener el área de comunicación que ver para poder ya darle esos toques a este producto final que va a llegar. Miren, ¿verdad? Y a veces en nivel secundario tenemos muchas dificultades porque, uno, no estamos haciendo un trabajo colegiado. Dos, no nos está interesando lo que está desarrollando la otra área. Yo me centro en mi área, es mi área, yo no sé qué estén haciendo las otras áreas, ¿no? Y entonces eso es lo que está pasando. Y a eso hay que tener bastante cuidado. Bueno, en breve vamos un poquito a retomar eso. La orientación tres, voy a empezar, como les decía, no necesariamente es ver en orden, sino lo importante es tener en cuenta todas esas orientaciones que nos dan, ¿no? Seleccionar o diseñar situaciones significativas. El currículo nacional nos dice que estas situaciones sean retadoras para los estudiantes, que deben despertar el interés de los estudiantes, deben articularse con los saberes previos para construir nuevos aprendizajes. Deben permitir que los estudiantes apliquen una serie de capacidades. Asimismo, también, evidenciando los distintos niveles del desarrollo y de la competencia. Eso nos dice el currículo nacional. Entonces, cada vez que vamos a nosotros desarrollar una experiencia, veamos si esa situación está cumpliendo con ello. ¿Ya? Entonces, si no es así, de repente eso ya no es retador para mi estudiante. Entonces, pensemos en ello, analicemos. Nosotros conocemos a nuestros estudiantes. Y podemos utilizar diversas situaciones, ¿no? Y acá un poquito indagando, investigando sobre esto, qué situaciones retadoras o desafiantes son, podrían ser, ¿no? Aquí algunas propuestas. Describir un fenómeno, explicar un fenómeno, discutir, recrear con escenarios futuros, crear un nuevo objeto, comprender o resolver una contradicción u oposición, realizar una investigación, un artículo, un ensayo, diseñar un producto o elaborar un producto, establecer una estrategia, realizar una obra de teatro, hacer un debate, ¿no? Son cosas desafiantes y eso hay que tener en cuenta y analizarlas. ¿Ya? Cuando retomamos la situación que les decía, que vamos a hacer un ejemplo, bien claro está mostrándonos acá la situación que va a resolverse en esta experiencia de aprendizaje. Es necesario verla en un ejemplo. Entonces, acá vemos en esta situación, promovemos el cuidado de nuestra salud respiratoria en armonía con el ambiente. No sé si está Carlitos para que me ayude con la lectura, por favor. Carlitos, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Hola, hola, ahora sí. A ver, para este caso se presenta la siguiente situación. Atentos, colegas. Dice, Josefina es una adolescente que participa con compromiso por el bien de su comunidad. Ella ha observado la preocupación de las familias porque al acercarse el invierno pueden ser más frecuentes las infecciones respiratorias, aunque no sabe exactamente por qué. Además, piensa que no solo existe la pandemia, sino que hay otras enfermedades como la tuberculosis pulmonar que también afecta a las y los adolescentes y que pueden aumentar los casos si no se tiene la debida prevención. Josefina ha escuchado que, además de las bajas temperaturas, la contaminación ambiental, la escasa actividad física y los hábitos no saludables, entre otros, contribuyen al desarrollo de esas enfermedades. Ella quiere que su familia y comunidad estén saludables para afrontar esta difícil situación que vivimos. Adelante, maestro. Muy bien, entonces ahí tenemos un reto, ¿no? ¿Cuál es el reto? Nos dice de qué manera... A ver, un momentito, por favor, déjenme ubicar el... Aquí estamos. Muy bien, nos dice de qué manera podemos promover el cuidado preventivo de nuestra salud respiratoria y la de nuestra familia en relación armoniosa con el ambiente. Así también nos presenta un propósito y en el propósito nos dice plantear recomendaciones. ¿Qué van a hacer nuestros estudiantes? Van a plantear recomendaciones que promuevan el cuidado de la salud respiratoria en relación armoniosa con el ambiente. ¿Y cuál va a ser la evidencia? Pues, obviamente, va a ser las recomendaciones que promueva el cuidado de la salud respiratoria en relación armoniosa con el ambiente. Y tener en cuenta de que aquí vamos a ver, va a tener a su vez también el compromiso y la articulación integrada de varias áreas, ¿no? Por ejemplo, a ver, lee diversos tipos de texto. Es una competencia. ¿De qué área? ¿De qué área? A ver, ¿identificamos o no? ¿De qué área lee diversos tipos de textos? ¿A qué área le pertenece esa competencia? A ver, participemos, maestros, por el chat, por favor. No podemos estar ahí calladitos. Tenemos que participar. A ver, ¿a qué área le pertenece? Muy bien, maestra Sofía. A comunicación. Escribe y se comunica. Igual a comunicación, ¿no es cierto? Gestiona responsablemente en el espacio y ambiente. ¿A qué área le pertenece esto? A ver, gestiona responsablemente también esa comunicación. No, ahí, claro, me están respondiendo del anterior, ¿no? Ya, a ver, esas ciencias sociales. Muy bien. Construye su identidad. Construye su identidad. Muy bien, maestra Elizabeth, Sofía. Ahí nos dice ADPCC. Muy bien, ADPCC. Resuelve problemas de cantidad. Eso sí, ya más sencillo, ¿no? ¿A qué área pertenece? A ver, resuelve problemas de cantidad. ¿A qué área pertenece? Muy bien, ahí están mis maestros activos. Al área de matemática. Han reconocido su área. Algunos otros por ahí le han dado, ¿no? Muy bien. Y el otro dice, explica el mundo físico basándose en conocimientos de seres vivos. Materia, energía, CIT. Muy bien. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. También CIT. Muy bien. Y asume una vida saludable. ¿A qué área pertenece? Asume una vida saludable. Educación física. Muy bien. Y miren, se dan cuenta que todo esto, con una situación, ¿puedo yo desarrollar diversas competencias? Sí, se puede. Entonces, ¿y qué tenemos que hacer los maestros de nivel secundario? Tenemos que reunirlos, trabajar. Yo voy a desarrollar esta parte. Tú vas a tomar en cuenta lo que yo he hecho con los chicos y vas a pedir o vas a hacer, enfocarte en esto. O sea, ponernos de acuerdo. Y eso es lo que no está pasando en el área, en este caso, en el nivel secundario. Claro, nivel primario es un solo docente, pues él está coordinando y viendo todo lo que va a desarrollar. Pero en el nivel secundario estamos teniendo inconvenientes. Entonces, cada quien por su lado. Ya tú me haces tal producto. El otro le dice al estudiante, tú me haces este producto. Entonces, cada área por su lado está de repente pidiéndole lo que le corresponde, quizás, pero no estamos haciendo un trabajo articulado. Y eso va a ser importante tomar en cuenta, estimados maestros. Así es que cuando vemos acá un panorama, por ejemplo, de esto, me pareció interesante esta parte. Tener en cuenta que tenemos una situación significativa. Está bien claro el propósito. Está clara la evidencia que me van a realizar. Y miren, para yo poder lograr todo esto, voy a tener que pasar por todo este proceso. Y para eso, miren, el ministerio ya nos ha dado listito, desarrollado las actividades que me van a realizar para llegar acá. Y todos estos procesos, por ejemplo, yo decía, nos informamos sobre la situación que asumimos, asumimos el reto y nos organizamos. Para eso voy a servirme del área de, en este caso, ciencia y tecnología, de ciencias sociales y de comunicación. Entonces, si el área de ciencias sociales está haciendo esto, el área de comunicación va a continuar, va a encargarse de seguir, pues, reflexionando sobre el cuidado preventivo. Mientras que el área de residencias sociales va a ver la relación armoniosa con el ambiente sobre el cuidado de nuestra salud. El área de CIT va a estar viendo, explicamos la situación problemática de las enfermedades respiratorias. Se dan cuenta que todo esto, entonces, miren, me va a permitir con todo el desarrollo de las competencias, de las diversas competencias, poder llegar al producto que estamos también desarrollando, pero movilizando todo un conjunto de competencias. Entonces, cuán importante va a ser ese trabajo colegiado, articulado, y que podamos sacarle provecho a esta situación significativa, retando al estudiante y desarrollando todo lo que corresponde acá, ¿no? Entonces, aquí presente el área de ciencia y tecnología, con indagamos, ¿no? Indagamos científicamente, explicamos las enfermedades, en ciencias sociales, las reconocemos los problemas ambientales y el impacto en la salud de las personas, en matemáticas representamos con números enteros los cambios de temperatura, ahí aprovechamos. En educación física, 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 reconocemos prácticas corporales saludables y fortalecemos la capacidad respiratoria. Entonces, todo eso nos va a servir y vamos a tener que nosotros ya en el área de comunicación también darle forma ya a la evidencia que de repente se va a hacer, ¿no? Y acá también matemáticas, elaboramos un presupuesto familiar que considere el kit de bioseguridad, aprovechamos ello y en DPSC planteamos acciones para promover el cuidado de nuestra salud, el área de educación física, practicamos actividades físicas y promovemos el cuidado de la salud respiratoria. Pero todo esto que van a hacer, va a llegar a un solo producto que van a presentar y es el área de comunicación con el escribe, recomendaciones para cuidado, para cuidar nuestra salud respiratoria, pues lo va a promover y va a dar esas pautas, ¿no? Y luego también comunicamos nuestras recomendaciones a través de un teatro de sombras. Entonces, miren cómo podemos trabajar, maestros. Acá yo les pido, reflexionemos a los maestros del nivel secundaria, reflexionemos y analicemos esas experiencias que nos están llegando y que no solamente cada quien se centra en su área y no le importe lo que el otro colega esté haciendo. Sentémonos, nos analicemos y vemos, a ver, qué evidencia vamos a pedir general, ya yo desde mi lado voy a estar haciendo esto y tú pides esto y vamos avanzando y todos contribuyen y se apoyan y trabajamos de esa manera. Eso va a ser importante, maestros. Bueno, nos estamos de repente deteniendo en aspectos que sí, pues es necesario dialogarlos, es necesario conversar, como me gustaría escucharlos a cada uno para saber también de seguro que no es fácil ello, pero se puede cuando hay predisposición. Y es así que vamos a pasar todo este proceso desde que nos informamos sobre la situación, asumiendo, asumimos el reto, nos organizamos, analizamos los factores que afectan nuestro sistema respiratorio, planificamos y formulamos nuestras recomendaciones y presentamos y comunicamos las recomendaciones para el cuidado preventivo de la salud. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Bien, entonces, lo que nos vamos a centrar ahora es en el área de comunicación, en la actividad de escribimos, como a manera de ejemplo para ver un poquito a detalle qué debemos tener en cuenta como área para poder empoderarnos un poco de esta actividad 15 que es escribimos recomendaciones para cuidar nuestra salud. Para ello, para ello vamos a tener en cuenta de que cuando vamos a escribir recomendaciones, qué tipo de texto voy a usar en el reto me dice que voy a voy a tener que hacer una una recomendación, ¿no? Y vamos a promover el cuidado preventivo de nuestra salud respiratoria y nuestra familia en relación armoniosa con el ambiente y vamos a escribir esas recomendaciones. Entonces, ese texto va a tener que ser un texto instructivo donde se va a brindar las recomendaciones, donde va a tener pues ese tipo de texto que se presenta en frases claras y debe escribirse en modo imperativo. Debe tener también elementos visuales como un título que permite entender la intención del texto que indica pasos, números, letras, etcétera, ¿no? Así también para lograrlo es importante asegurar que las recomendaciones escritas consideren en este caso varios aspectos como se presente a través de un texto instructivo de manera clara, en secuencia lógica, de que también son realizables, que informen, que promuevan, que tomen conciencia sobre el impacto de los problemas ambientales, etcétera. Vamos a tener varios aspectos ahí para lograr ese reto, presentar ideas que están basadas en datos, conclusiones, teorías, el desarrollo científico, uso de saberes, porque vamos a movilizar muchas competencias que promuevan las prácticas de estilo, de vida activa y saludable a través de las actividades físicas para prevenir enfermedades que afectan la salud y el presupuesto familiar. Y ahí hay que tener en cuenta la orientación uno que nos daba, que es comprender la competencia por evaluar. Cuando hablamos de comprender la competencia por evaluar, el currículo nacional nos dice así, literal, por eso está entre comillas, asegurar una competencia cabal de la competencia, perdón, una comprensión cabal de la competencia. Lo que nos recomienda es eso, una comprensión cabal de la competencia, analizar con cuidado las definiciones y progresiones, con cuidado, te está diciendo, o sea, tienes que ver parte por parte cada definición que presenta la competencia, sus capacidades, sus desempeños y todo eso, su definición, su significado, las capacidades que la compone, su progresión a lo largo de la educación básica, sus implicancias pedagógicas para la enseñanza. Porque si no comprendemos nuestras competencias, las capacidades que las componen y su progresión a lo largo de la educación básica, será difícil desarrollarlas. No vamos a lograr, nos vamos a centrar en algo muy superficial y no estamos desarrollando competencias. Entonces, la clave va a ser asegurar esa comprensión cabal. ¿Y cómo podríamos comprender la competencia en su real dimensión? Tendríamos que analizar cuál es el significado de cada una de esas competencias que tenemos. Por eso decía que en el nivel secundario acá, pues, tenemos una ventaja, porque si somos de comunicación, tenemos tres competencias para analizarlas, pero así, ¿no? Claro que también debemos empoderarnos de las demás, pero miren que somos especialistas en un área donde tiene sus competencias. Eso somos, tenemos que ser expertos en ello, ¿no? Y asimismo también saber qué deben hacer los docentes para promover el desarrollo de esa competencia y qué deben hacer los estudiantes para lograr el desarrollo de esa competencia, ¿no? Entonces, eso va a ser importante que reflexionemos si estamos haciendo todo ese análisis, cómo lo estamos haciendo. Aquí nos vamos a centrar porque estamos viendo de escribir recomendaciones. Entonces, en la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Y es importante tener en cuenta qué es escribir, estimados maestros. ¿Qué es escribir? ¿Qué entendemos por escribir? A ver si podemos participar. A ver, quisiera ver unas dos, tres participaciones. A ver, allá por ahí nos comentaba, la maestra Flor nos dice, maestra Rode, influye mucho, los muchos factores, ¿no? El horario, cierta falta de trabajo colegiado, muy bien, hay que, ahí están reconociendo, ¿no? Requiere continuidad de actividades, a eso también, ¿no? Entonces, por eso es reunirnos, ver cómo hacemos, ¿no? Porque a veces cada quien tiene su horario y en su horario tiene que desarrollar. Y a veces una actividad puede ser previa, ¿no? Y entiendo lo que me están manifestando ahí. Pero bueno, eso como les digo, si no nos reunimos, si no lo dialogamos, si no lo tratamos, pues no vamos a solucionar. Es importante reunirnos, hacer ese trabajo colegiado. Bien, entonces continuamos, por favor. Por favor, si vemos acá, entonces, ¿qué es escribir? A ver, por ahí, alguna participación, por favor, ¿qué entendemos? ¿Qué es escribir, maestros? ¿Qué es escribir? A ver, participamos, ¿qué es escribir? No veo por ahí, a ver, vamos a ver el chat. A ver, una participación, maestros, alguna participación por el Facebook. Ahora vamos a ver por el Facebook. He perdido el enlace. Ya. A ver, atento, Carlitos, me ayuda si por ahí alguien está participando, por favor. Y les pido, por favor, participemos, participemos. No solo yo voy a hablar, tenemos que siempre interactuar, por favor. Por favor. Vamos avanzando en todo caso, ya vamos avanzando. Pero bueno, es necesario que cada competencia similar a esta, como voy a hacer, hacerlas de cada una de sus áreas, maestros. Analicemos paso a paso cada detalle de cada competencia. ¿Ya? Es necesario. Y acá tenemos un ejemplo. Dice, Sara me escribió desde Piura. ¿Cómo estará? Dice, qué linda su letra. Dice, a ver, ¿qué me cuenta? Dice. Y ahí empieza a leer la carta que le envió Sara. Y dice ahí, un poco confuso quizás, dice, yo tengo un colegio nuevo, muy divertido. Mario, dice, ¿no? Y te extraño mucho cuando estudiaba contigo. Mis amigos son buenos y nunca encontraré algún amigo como tú porque son malos, Mario. Antes eras mi amigo, ahora no estás. Y bueno, no se está entendiendo muy bien lo que dice ahí, pero la letra está bonita. Entonces, miren, a ver, reflexionando sobre ello, ¿qué es escribir? ¿Qué podemos decir, maestros? ¿Qué es escribir? A ver, por ahí creo que ya veo algunos mensajes en el chat. Nos dice, es plasmar ideas de manera organizada, con sentido, cohesión y coherencia. Y cómo se nota que es de comunicación la maestra Wendy, ¿no? Ya, la maestra Flor nos dice, decodificar nuestras ideas plasmadas en palabras. Muy bien. Es una representación gráfica de letras, ¿ya? Son las participaciones que estamos teniendo. Entonces, cuando nosotros escribimos, maestros, no lo hacemos, pues, por hacer, porque también, ¿no? Porque utilizamos de repente ahora la computadora, el celular, y estamos chateando, o estamos... Pero siempre tenemos, somos conscientes de lo que estamos haciendo. Es una práctica social que lo hacemos porque nos permite interactuar y estamos compartiendo con diferentes personas, ¿no? De repente, hace un rato, elevé un informe, por ejemplo, y he tenido que utilizar un lenguaje porque me estoy dirigiendo a un cargo. En este caso, a la directora. Y de repente, hace un rato también conversé con mi hermana, con mi esposo, y utilicé otra, a través por el chat, tal vez. Y es diferente, ¿no? Cada quien, de acuerdo al destinatario, al propósito, vamos a realizar. Entonces, cuando nosotros hablamos de escribir, es una práctica social y a la vez es un proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos. Por ahí lo decía la maestra, ¿no? Considerando el propósito comunicativo y los contextos, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorar. Asimismo, el escribir posibilita interactuar con otras personas, empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable, ¿no? Entonces, es un proceso reflexivo, es importante, es una práctica social, tiene que ver con la adecuación, organización de los textos, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta cuando vamos a escribir. Por ahí la maestra nos dice, es la representación de conceptos o ideas sobre una superficie a través de símbolos o códigos designados de forma escrita. Muy bien, maestra, y de hecho que debe tener, pues, obviamente, como por ahí lo decía la maestra Flor, la maestra Wendy, por ahí también participaban y nos decían de que tiene que tener organizada con sentido, ¿no? Con sentido. Entonces, es un proceso reflexivo que estamos realizando. Bien, vamos a tener ahora a ver la siguiente y sería bueno analizar cada uno de ellos, ¿no? Cada una de las competencias. Bueno, a ver, aquí, por ejemplo, yo les presento una ficha que había propuesto, ideado como para analizar las competencias de cada área, cualquier área, ¿no? Entonces, acá yo pongo la competencia y esto lo saco del currículo nacional, la definición que tiene esta competencia. Y voy a analizar en esta definición cada, perdón, cada categoría, ¿no? Por ejemplo, me dice acá, se define como una interacción dinámica. ¿Qué cosa es una interacción dinámica? Entonces, yo tengo que acudir a fuentes para poder darme cuenta de qué cosa es una acción dinámica, ¿no? Una interacción dinámica y así extraer categorías de cada una de nuestras áreas, así hacerlas de matemáticas, de ciencias sociales, de PCC, de todas las áreas, ¿no? Y analizar paso a paso. Entonces, una vez que yo tengo claro los conceptos, los significados, es como un glosario que vamos a armarnos acá y eso deberíamos tener cada una de nuestras áreas. Y recién, pues, yo puedo decir ahora, ¿qué debe hacer el docente, no? Para promover, para desarrollar esta competencia y qué debe hacer el estudiante. Entonces, ahí puedo tener esta ficha que me pueda ayudar para poder desarrollar este análisis de las competencias. Esa es una propuesta que yo lo he creado el año, ya recuerdo que es el año 2017-18, creo. Pero bueno, eso les puede servir, ¿no? Así mismo, por ejemplo, en la capacidad adecua el texto a una situación comunicativa. ¿Qué cosa es adecuar el texto a una situación comunicativa? ¿Qué cosa comprende? Por ahí los maestros del área de comunicación seguro estarán teniendo en cuenta, pero no solo, pues, el área de comunicación lo desarrollamos prácticamente, es un área transversal que va a estar presente en todas. Y por eso es necesario también conocerlas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esta capacidad adecua el texto a la situación comunicativa, nos estamos refiriendo al propósito. Nos estamos refiriendo cuando hablamos del propósito, ¿para qué voy a escribir? ¿Ya? Y eso lo hacemos y debemos tener en cuenta también que nuestros estudiantes lo desarrollen. El destinatario, ¿qué pregunta responde? ¿A quién o a quiénes voy a escribir? El tipo de texto que voy a utilizar, porque el estándar me dice que escribe diversos tipos de texto, pero tengo que conocer cuáles son esa diversidad de tipos de textos. Entonces, va a ser importante tener en cuenta también ello, el tipo de texto. Y no solamente, bueno, en este caso está como ejemplo de Wehrlich que propone este tipo, pero hay otros tipos de texto que también debemos considerar. ¿Ya? Y está, por ejemplo, ahí el narrativo, descriptivo, instructivo, argumentativo, expositivo, ¿no? Y los géneros discursivos que puedan desarrollar, ¿no? Y cada uno tiene sus géneros discursivos, ¿no? Y ahí están algunos de ellos que estoy poniendo, muchos no voy a leer porque nos vamos a demorar mucho. ¿En qué nos centramos ahora? En lo que es instructivo, porque voy a tratar el texto de recomendaciones, eso es lo que hemos visto en la experiencia, ¿no? Que van a ser recomendaciones. ¿Y qué más tengo que ver cuando hablo de la adecuación del texto a la situación comunicativa? Tengo que ver el registro. Ya, y ese registro se refiere a un lenguaje formal o a un lenguaje informal. O a un lenguaje coloquial, tal vez. Y asimismo, también tener en cuenta la otra capacidad que se organice y desarrolle las ideas de forma coherente y cohesionada. Entonces, ahí, ¿a qué se refiere? A ver, ¿a qué habla acá? Yo quiero que participen acá. A ver, este, Carlitos, ¿me ayudas a ver, por favor? En el chat, a ver, ¿a qué se refiere cuando hablamos de esta capacidad? Ahí estaba hablando con el micrófono cerrado, perdón. Todavía no emiten respuestas. Estoy también en el chat del Face. Esperando las respuestas. Colegas, participemos, por favor. En el chat del Face. Bueno, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias. Muy bien, continuamos entonces. A ver, este, vemos por ahí alguna participación. Sí, el maestro Alex Marino Santaria señala la intención comunicativa, la coherencia, ahí se me pasó, ya, la coherencia, que no haya discreciones, contradicciones o redundancias, cohesión, que las oraciones del texto estén bien estructurados u organizados. Es lo que señala el maestro Alex Marino Santaria. Un abrazo para ti, maestro. Excelente, excelente, maestro. Muy bien, buena participación del maestro. Sí, justamente cuando hablamos de lo que es la capacidad de organizar, vamos a tener en cuenta justo ello, ¿no? Entonces, aquí básicamente va a estar la coherencia y dentro de ella la unidad temática, la estructura interna lógica, donde las ideas van a tener que estar organizadas, jerarquizadas. Así también consiste en que hay esa secuencia lógica, hay esa conexión y organización entre las ideas, que cuando hablamos de la unidad temática, que las ideas traten sobre el tema. Muchas veces eso a veces está faltando. Relacionándose unos con otros y evitándose contradicciones, disgresiones, repeticiones o vacíos en la información. Y cuando hablamos de lo que es la estructura interna lógica de ideas ordenadas y jerarquizadas. Entonces, aquí vamos a ver que están las discreción, se habla de la digresión, ideas que se alejan del tema. También cuando hablamos del vacío de la información, se hace la omisión o ausencia de alguna idea de repente necesaria para el desarrollo del tema central. O contradicción, idea que se opone a otra mencionada en el texto. Y repetición innecesaria, reiteración de una idea que no aporta o información nueva y que produce estancamiento. Entonces, hay que tener en cuenta que todo eso es parte de la coherencia. Y también tener en cuenta la cohesión. La cohesión tiene que ver con que estas ideas y enunciados en un texto estén conectados entre sí y que se relacionen adecuadamente para que puedan entenderse. Y básicamente estamos hablando acá de los conectores, estamos hablando de los adverbios, que esto va a ser clave para poder comprender. La maestros, entonces, miren, cómo podemos nosotros analizar cada categoría, como yo les he propuesto ahí una ficha, podemos tener nuestra, incluso nosotros a nivel de especialistas estábamos proponiendo también esto, hacer todo un compendio de glosarios, ¿no? Que podríamos trabajar de cada uno, de cada competencia, ¿no? Analizando primero la competencia, las capacidades, los desempeños y de cada grado, de cada, en este caso, competencia, ¿no? Con todo lo que comprende el estándar, la competencia, las capacidades, los desempeños. Analizado así, paso a paso, ¿a qué se refiere cada? Y esto, miren, es el conocimiento disciplinar, pues que debemos de tener todos los maestros, ¿no? Entonces, hablar de la capacidad organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, comprende básicamente justo la coherencia y la cohesión. Y ahí estamos desglosando un poquito, repasando esta parte de disciplinar, ¿no? De qué, en qué consiste. Asimismo, cuando hablamos de la siguiente capacidad, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. ¿A qué se refieren convenciones del lenguaje escrito? Bueno, me gustaría su participación durante la, a ver, el desarrollo, tal vez podamos seguir dando ideas también. ¿A qué se refiere cuando hablamos de, utiliza convenciones del lenguaje escrito? Se trata del uso de los aspectos formales del lenguaje. ¿A qué se refieren esos aspectos formales del lenguaje? A los textuales, ¿no? A los textuales que podríamos utilizar. A ver, ¿y cuáles serán esos textuales? Sería excelente que por ahí lo podamos mencionar, maestros. Ortográficos, ¿no? Si está, de repente estamos utilizando, bueno, cuando hablamos de ortográficos, hay distinto. Ortografía de las letras, ortografía de la tildación, ¿no? Es, es, este, amplísimo, ¿no? Entonces, también, pero esta capacidad nos trata de ver estas convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Entonces, el uso de los aspectos formales del lenguaje, como los textuales, ortográficos, los gramaticales, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. En los ortográficos, por el uso de la mayúscula, la tildación, el uso de las letras, las gramaticales, también, que debemos tener en cuenta. Pero todo esto, con la finalidad de garantizar la claridad y el sentido del texto. Y cada uno de estos debemos tener desglosado, analizado, ¿a qué se refiere cuando sean textuales? Hay una infinidad de información que vamos a tener. Hay una infinidad en la parte ortográfica, porque todo eso comprende esta parte. Entonces, eso todo debemos tener presente, estimados maestros. Y la siguiente capacidad, ¿a qué se refiere? La capacidad de reflexionar y evaluar de forma, la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Y acá tener en cuenta, pues, que vamos a tener que distanciarnos del texto escrito para revisar, para reflexionar, para ver cómo lo he hecho. Y qué mejor si de repente, por eso es bueno que hagamos una co-evaluación y entre pares o entre colegas podamos también hacer ello, ¿no? Hablar de justamente el contenido, la coherencia, la cohesión, la adecuación a la situación comunicativa. ¿Ya? Todo esto, ¿para qué? Para seguir mejorando el texto. Es por eso que cuando hacemos un producto, un texto, estamos haciendo nuestra primera versión, nuestra segunda versión, nuestra tercera versión. Y así puede haber muchas versiones, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque estamos haciendo esta capacidad de reflexionar y evaluar sobre toda la forma, el contenido, el contexto. ¿Y qué comprende? Pues, todo esto que es la coherencia, la cohesión, ¿no? Y eso va a ser importante porque eso nos ayuda a mejorar. Por eso no se debe quedar solo en una primera versión. Eso tiene que seguir siendo mejorado. Miren todo lo que comprende. Estamos analizando solo una competencia. Una competencia. Que muy bien lo podemos tener, como ya les decía, en este formato. Yo, ¿ya? Y este, perdón, acá, analizado parte por parte. En este caso está de la competencia. Y ahí pudiéramos pasar de la capacidad. Y cada uno desglosar y analizar. Eso sería importante que podamos hacer, estimados maestros. Yo los animo como expertos de un área. Debemos tener, debemos hacerlo. Eso ya es cosa de uno mismo también. No necesariamente de que podamos estar obligados, ¿no? Yo creo que cada quien es responsable porque nos vamos empoderando más. Esto es ahora la orientación dos. ¿De qué trataba la orientación dos? Nos decía analizar el estándar del aprendizaje del ciclo. El currículo nacional nos dice, por eso está literal esto, nos dice leer el nivel del estándar esperado y compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. ¿Estamos haciendo ese análisis, maestros? Estamos viendo el nivel anterior del ciclo anterior, ¿no? Que comprende ese estándar y el posterior. También nos dice identificar las diferencias en la exigencia del nivel. ¿Qué diferencias hay entre un estándar y el otro estándar? Comprender en qué nivel se encuentra cada estudiante con respecto de las competencias. Este proceso se puede enriquecer con la revisión de ejemplos de producciones realizadas por los estudiantes. Yo he estado viendo, por ejemplo, lo que han presentado nuestros para el concurso de ensayos y vemos ahí, pues, varios productos que podríamos analizarlos, ¿no? Asimismo, pues, hay muchas otras que tenemos las evidencias. De hecho, ustedes lo tienen, ¿no? Y cómo pueden, cómo puedo comprender el estándar en su real dimensión. ¿Qué puedo hacer? Eso es una tarea mía. Es una tarea del docente, ¿no? Que tiene que reflexionar cómo hago para comprender ese estándar. Y aquí también yo les propongo una ficha del mismo modo. Poner el estándar. Por ejemplo, acá estoy poniendo el de leer. Y analizar cada una de esas, podríamos mencionar categorías, ¿no? Porque me dice, lee diversos tipos de textos. ¿Qué cosas son diversos tipos de textos? Me dice, con estructura compleja. ¿Cuándo un texto es con estructura compleja? Vocabulario variado. ¿A qué se refiere cuando dice vocabulario variado? Integra información. Y así poder analizar cada uno, maestro. Eso depende de nosotros. Entonces, yo les dejo acá. Y si desean, vamos a compartir también este PPT. A los que se quedan hasta el final, les vamos a pasar. Entonces, acá está la competencia. Y también podemos nosotros hacer esta diferencia en el estándar. Nos está diciendo que tenemos que ver el nivel anterior y el nivel posterior. Entonces, si yo estoy enseñando segundo grado o primer grado, estoy en el estándar siete, estándar seis, ¿no? El estándar seis. Si estoy en tercer grado, estoy en el estándar siete. Entonces, tengo que ver el nivel posterior. ¿Qué nivel posterior? El nivel destacado. Y el nivel anterior, el sexto ciclo. Y si estoy de repente en primer grado, tendré que ver el quinto ciclo. Y a veces nosotros de secundaria nos olvidamos. Nos olvidamos de eso. Entonces, todo esto, analizarlo. Para eso es importante de manera didáctica hacerlo para nosotros entenderlo con colores, ¿no? Ver cómo estas capacidades están impregnadas, están manchadas, están, no lo sé cómo podríamos mencionar, pero están en el estándar. Y eso sería bueno analizarlo. Ustedes, yo tengo la estrategia de usar los colores. De repente tienen otra forma, pueden hacerlo. Y resaltadas las que se están diferenciando, ¿eh? De qué se diferencia un nivel de otro nivel. Entonces, eso ya depende de qué podemos, qué estrategia podríamos ver para poder analizar el nivel de un nivel a otro nivel. Y eso nos dice el currículo nacional. Estamos viendo la orientación dos, como yo les estoy mencionando. ¿No? Igualito. No solamente quedarnos, pues, en el análisis de ellos, sino también ver. A ver un poquito, se está saturando acá. Ya, ahí está. Se está observando, Carlitos. Por ejemplo, acá tenemos la competencia LE. Y miren, yo sé que no se nota mucho, pero ¿cómo está esto analizado? Acá tenemos el estándar 6, el estándar 7. Y acá están los desempeños, los desempeños de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Y estos están diferenciados por estas capacidades que hemos pintado de un color cada capacidad. Y cómo yo he podido identificar que cada desempeño que tengo en cada grado está relacionado con alguna capacidad. Y estos están pintaditos acá para darme cuenta. Entonces, veo tres colores, hay tres que están desarrollándose en todos los desempeños y que estos van de primero a quinto. Y eso deberíamos tener de cada una de nuestras áreas, de cada competencia. Yo sé que sí le están trabajando de seguro maestros. Y no solo puedes pintarlos, analizarlos, sino también diferenciarlos. ¿En qué es diferente el primer grado? Porque acá voy a desarrollar un desempeño que es parecido al otro. Pero ¿en qué se diferencia? Hay algo que se ha agregado. Y cada vez más va siendo un poco más complejo. Por eso se habla de la progresión. Y por eso se habla de esa complejidad también, ¿no? Porque cada grado va siendo diferente. Estoy desarrollando en todas la competencia. Estoy desarrollando en todas las mismas capacidades. Pero ya en los desempeños que son más, en este caso, son ya más específicos que el estándar. Porque en el estándar también está. Pero en el estándar está de manera general. En cambio, en los desempeños están más detalladitos, más específicos. Y eso es importante tener. Me voy a pasar porque si no nos vamos a demorar demasiado. Y seguimos analizando entonces, en este caso, la competencia que habíamos elegido. ¿Qué se le escribe, no? Y cómo esta competencia también vemos, ¿no? En el caso de la experiencia que estamos analizando. Yo tengo que ver cómo va progresando ese estándar del quinto ciclo al sexto ciclo y al séptimo ciclo. Porque tengo que ver el anterior y el posterior. Y ver ahí la diferencia. Que esa diferencia del quinto o del sexto. Acá vemos que ahí está subrayadito la diferencia que hay entre uno y otro. Igual en la siguiente capacidad y cada uno está con los colores que están marcados a cámaras. Entonces, miren cuán importante es hacer todo ello. Porque nos dice, estamos desarrollando lo que nos dice el currículo ahorita, ¿no? Entonces, para hacer una evaluación tenemos que pasar todos estos procesos. Para hacer un instrumento de evaluación, obviamente que cuando ya pues hemos comprendido nuestra competencia, hemos analizado nuestro estándar, vamos a entender muy claramente todo. La siguiente orientación es la orientación cuatro, que se refiere a utilizar criterios para construir instrumentos. Y el currículo nacional nos dice, se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios estén en relación a las capacidades de las competencias. Se requieren instrumentos que hayan, que hagan visible la combinación de las capacidades al afrontar un desafío y que éstas se precisen y describan el nivel de logro. Esta forma de evaluar nos permitirá una evaluación holística. Así dice el currículo, ¿ah? Una información holística, una, perdón, esta forma de evaluar nos permitirá una evaluación holística y analítica de la competencia de los estudiantes. Porque nos permitirá observar no una capacidad de manera aislada, sino en combinación, ¿no? En combinación con otras. Miren, entonces ahí, este, cuán importante va a ser de que también podamos evaluar de manera holística y analítica. Y el currículo nos dice. Y es por eso esta temática de la rúbrica, la rúbrica holística y la rúbrica analítica, que es necesario que podamos desarrollar. En la resolución viceministerial a 094, bien claro, también ahí nos define la formulación de criterios para la evaluación de competencias. ¿Cuál es el objeto de la evaluación? El objeto de la evaluación son las competencias. Ver el nivel de desarrollo de cómo están avanzando en lo que es las competencias. Así también, ¿qué constituyen los criterios comunes referentes para la evaluación de aprendizajes, tanto a nivel de aula como de sistema? ¿Cuáles son? ¿En qué nos vamos a basar? Nos vamos a tener que basar en los estándares y en los desempeños. Eso nos dice también la resolución viceministerial a 094. Por otro lado, aquí tener en cuenta que cuando hablamos de competencias, ya no es que vamos a ver las capacidades separadas, sino estamos viendo de manera holística cómo se movilizan todas las capacidades. Eso también representamos de repente con este gráfico de cómo eso puede estar combinado, movilizándose todas las capacidades de la competencia. Igual en la resolución viceministerial 094 nos habla de la formulación de criterios para la evaluación de competencias. ¿Y cuáles son los criterios? Tanto para la evaluación formativa o certificadora nos hablan de ese tipo de evaluación. Para ambos fines, la evaluación formativa o certificadora nos dice de los criterios se elaboran a partir de los estándares y desempeños para ambos. Entonces, hay una evaluación para el aprendizaje y hay una evaluación del aprendizaje. Cuando hablamos de la evaluación para el aprendizaje, aquí mucho va a apoyar y va a ayudar la retroalimentación. Y cuando hablamos de una evaluación del aprendizaje, acá lo que queremos es prácticamente determinar el nivel que se ha alcanzado, el nivel que ha logrado hasta el momento. Entonces, podríamos ejemplificar que es al fin de un trimestre, de un trimestre, dependiendo cómo estén ustedes también considerando. Entonces, determinar el nivel de logro que se ha alcanzado en el desarrollo de la competencia. Esa es la evaluación del aprendizaje, algo que le llamamos como la evaluación sumativa. Entonces, esos son los términos que utiliza la resolución viceministerial 094. Los criterios se hacen visibles en los instrumentos de evaluación y eso en el currículo nacional nos presenta que pueden ser estos instrumentos que permitan retroalimentar el proceso de aprendizaje. Y nos dice que se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios estén en relación a las capacidades de las competencias. Se requieren instrumentos que hagan visible la combinación de las capacidades al afrontar un desafío y que éstas se precisen y describan en niveles de logro. Y la orientación 5, que es importantísima también tenerlo en cuenta, como ya lo decía al inicio, comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación, pues es clave. ¿En qué momento lo hacemos eso? ¿En qué momento lo hacen ustedes maestros? Cuando van a tener que realizar una experiencia de aprendizaje. Es necesario que un estudiante tenga claro desde el inicio, ¿no? ¿En qué le van a, en qué van a ser valorados, en qué va a ser evaluados ese estudiante? Entonces, desde el inicio uno debe tener los criterios de evaluación. Y eso es necesario también darlo a nuestros estudiantes. Si tenemos ya una rúbrica elaborada, pues esta va a ser la rúbrica con la que vamos a evaluar. Pero también esa rúbrica tiene que estar en un lenguaje apropiado para que ese estudiante pueda comprender qué le van a evaluar. Entonces, por eso es importante considerar todos esos aspectos que estamos viendo y que nos dice el currículo nacional. Informar a los estudiantes desde el inicio en qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel que van a alcanzar y cuáles son esos criterios. Y en qué momento de la sesión de aprendizaje o de la actividad que estamos haciendo se hace eso, pues necesariamente será el inicio. Aquí cuando vemos en la experiencia que hemos elegido, en este caso de hacer las recomendaciones, recuerda, vamos a ver qué son los criterios de evaluación. Según también acá, nos habla de la resolución viceministeria, la 094, que son referentes específicos para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Ya un poquito de eso hemos hablado. Entonces, describe las características o cualidades de aquello que se quiere valorar. Así también se relacionan con las capacidades de las competencias que se está desarrollando a través de una experiencia de aprendizaje. Vamos a pasar un poquito más rápido esto, pero nos dice que la producción o actuación del estudiante puede ser analizada y valorada de manera subjetiva si no se cuenta con criterios de evaluación. Entonces, eso, por eso decimos de que no se trata simplemente pues de que yo voy a utilizar cualquier instrumento, sino que tenemos que tener en cuenta que en ese instrumento se esté usando, se esté tomando en cuenta los criterios de evaluación. Y esos criterios de evaluación, ¿de dónde salen? Justo eso es bueno que podamos preguntarnos y tener en cuenta. Y aquí vamos a verlo. ¿Cómo se elaboran esos criterios de evaluación? Ojito, maestros, acá. Seguimos con la resolución viceministerial a 094. ¿Cómo se elaboran? Nos dicen que se requiere que se tenga comprendido el enfoque por competencias. Que se tenga en cuenta, ¿qué más? El enfoque formativo de evaluación. El enfoque del área. Y cómo las competencias y sus capacidades, estándares y desempeños, pues, están impregnadas, ¿no? Están impregnadas ellas. Así también se elaboran con base en los estándares y desempeños de la competencia. Incluye, ya lo habíamos visto eso, ¿no? De que los desempeños están de color, también el estándar está. Entonces, están relacionadas, están vinculadas, están impregnadas. Incluye a las capacidades de la competencia y se deben ajustar a la situación o problema a enfrentar. Están alineadas entre sí y describen la actuación correspondiente. Deben ser claros y comprendidos por los estudiantes antes de poner la mente y manos en la acción. ¿Cuán importante será considerar lo que está mencionado acá, no? Que deben ser claros y comprendidos por los estudiantes. Para ello, cuando nosotros vamos a elaborar un instrumento, entonces, si vamos a entregar, pues, al estudiante, obviamente, tiene que estar en un lenguaje sencillo que el estudiante va a comprender, ¿ya? Y cuando el estudiante comprende qué le van a valorar, pues, va a tener en cuenta en el desarrollo de lo que se le esté dando, pues, en el reto que le está desarrollando. Así también pueden ser, o pueden, se pueden usar en diversas actividades o tareas. Bien, entonces, ahora veamos en esta parte cómo establecer esos criterios de evaluación, ¿no? Tener en cuenta de que, obviamente, acá ya tenemos, pues, la situación que nos ha leído Carlito sobre Josefina, ¿no? Toda la situación, el reto, así también tenemos acá el propósito, la evidencia. Tenemos en cuenta las capacidades que estamos desarrollando en la competencia Escribe, ¿ya? Que son cuatro capacidades que ya lo hemos visto y cada uno lo hemos analizado en qué consiste, ¿no? Qué cosas van a hacer en cada uno. Entonces, ahora veamos el estándar. Esto se relaciona y miren que están con colorcitos, la capacidad, el estándar, no está, pues, en el currículo nacional cuando vemos todo, es un texto, es un bloque de texto que tenemos ahí, pero esto está acá analizado ya, ¿no? Por colorcitos, por eso esta parte corresponde a esta capacidad, esta otra corresponde a la otra capacidad, esta, ah, ya está vinculado con esta capacidad. Esta, esta está con el, entonces, mira, nos damos cuenta que cómo estas están impregnadas ya con las capacidades. Y no solo eso, ya lo hemos visto también, que los desempeños de igual manera, ¿ve? Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, que acá tenemos dos desempeños en el reflexión, ¿ve? Y acá hay uno que está vinculado con este y así podemos determinar y podemos analizar y ver cada uno de ellos. Entonces, los criterios de dónde salen, maestros. ¿De dónde salen? Y ahí la pregunta, pues, que me hacían cuando se les preguntaba a los maestros, y ellos me decían, pues, maestra, no, no lo sé, ¿no? O, ¿de dónde saldrá? Eso es lo que no entiendo, ¿no? O yo me baso solo en la, en la experiencia de aprendizaje, que es descargo del, la plataforma, y eso es lo que considero. Entonces, hay que analizar, maestros, de dónde salen esos criterios de evaluación, ¿ya? Entonces, por ahora nos está llegando ya listito, pero tenemos que saber de dónde viene. Por ejemplo, este criterio de evaluación dice, planifica y adecua las recomendaciones, esas recomendaciones que estamos viendo en la experiencia, al propósito, ¿ya? ¿Para qué va a escribir, no? El propósito, el destinatario, ¿no? ¿A quién o para quiénes? Y el registro, e incorpora datos y conclusiones basadas en fuentes de información complementaria y divergente. Entonces, ¿a qué, de dónde está viniendo este, este criterio de evaluación, estimados maestros? ¿De dónde está viniendo? A ver, qué interesante sería que por ahí alguien me responda, por favor. ¿De dónde se está sacando esto? Si nosotros observamos el estándar, por acá nos dice adecua su texto al destinatario, propósito, utiliza diversas fuentes de información complementaria y divergente, etc. Entonces, ¿de dónde está viniendo esto? Y acá en el desempeño nos dice, ve, considerando el propósito comunicativo, el tipo textual, el registro formal, adaptándose al destinatario, seleccionando diversas fuentes de información complementaria, etc. ¿Ve? Entonces, ¿de dónde está viniendo esto? Desde el estándar, desempeño, están impregnados ahí maestros, ¿ve? Nos damos cuenta. Entonces, igual, el siguiente criterio, organiza y desarrolla sus ideas en tono de las recomendaciones que brinda para promover el cuidado de la salud respiratoria, lo hace sin salirse del tema y sin vacíos de información. Usa adecuadamente conectores de consecuencia y contraste para relacionar sus ideas e incluye vocabulario. Miren, ve, cuando hablábamos de todo esto, decíamos a qué capacidad corresponde. Ya habíamos analizado esa capacidad, ¿no? ¿Qué significa esta capacidad de organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada? ¿Qué significa, no? Habíamos analizado. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta, pues, de dónde viene y ahí está bien clarito, con colorcitos, bueno, al menos didácticamente para ustedes, ¿no? Ahí está. ¿Ve? Entonces, ¿de dónde viene? Desde el estándar, los desempeños, ¿no? Y ahí está el criterio de evaluación. Siguiente criterio, utiliza adecuadamente las mayúsculas. Acá ya se está precisando que ya no va a utilizar, pues, solamente, o va a utilizar todo lo que es los recursos ortográficos, sino ya está enfatizando en las mayúsculas, en la coma, el punto seguido y el punto aparte para dar sentido a su texto. Entonces, ¿de dónde viene? También está del estándar, del desempeño. Entonces, es importante considerar y analizar de dónde salen estos criterios de evaluación. Tenemos que considerar como referente nuestro estándar, nuestros desempeños, maestros. Y al considerar eso, ya sabemos que están involucradas las capacidades, ¿no? De nuestra competencia. Y el siguiente, revisa la coherencia y cohesión de sus recomendaciones para identificar vacíos de información y mejorar su relación. Entonces, ¿de dónde salió eso? También de acá, del estándar y el desempeño. Entonces, todos los criterios de evaluación que nosotros podamos analizar de cada una de las experiencias de aprendizaje, si hacemos un análisis como de este modo lo estamos haciendo, nos vamos a dar cuenta que están saliendo, pues, de acá del estándar y de los desempeños. Va a ser importante, entonces, si yo voy a armar mi propia experiencia de aprendizaje. ¿De dónde voy a sacar? ¿De dónde voy a sacar? ¿Qué tal ya mañana? A partir de mañana ya nos van a dar las experiencias de aprendizaje por el Ministerio de Educación y cada uno va a elaborar. ¿De dónde voy a sacar, maestros? Entonces, ya tengo ahí mi estándar, tengo mis desempeños, sé qué competencia estoy desarrollando, entonces, es de acá donde yo me voy a tener que basar. Si no tenemos los criterios claros, no podemos hacer un instrumento de evaluación. Por eso es que tengo que pasar por todo este proceso para poder ingresar recién a elaborar un instrumento de evaluación. Entonces, teniendo claro esto, ahora, si cómo evalúo para desarrollar competencias, miren todo lo que hemos tenido que pasar y eso que nos falta todavía algo de dos para ver. Ya, entonces, miren, por eso es necesario que hemos podido recordar esto, ¿no? Y hemos visto que el comprender la competencia es clave, el analizar el estándar, los desempeños y todo eso es importantísimo, el seleccionar una situación retadora porque va a movilizar muchas competencias, no solamente la competencia de mi área. Es por eso que tenemos que tener ahora esa mente de que una situación retadora puede desarrollar y movilizar muchas competencias. Y entonces, ahí es donde, claro, vamos a tener que hacer ese trabajo en colegiado, conjunto, entre colegas en el nivel secundario. Establecer los criterios de evaluación. Ah, ya sé, pues, ¿de dónde van a salir los criterios? ¿Ya? Del estándar, ¿no? De los desempeños, los voy a analizar, voy a ver. El comunicar, ya, bueno, eso lo vamos a tener en cuenta cuando ya nuestro instrumento esté elaborado y estas dos que todavía falta profundizar, ¿no? Pero ya todo esto se va a tener en cuenta, maestro. Entonces, ahora vamos a ver ya recién todo este panorama para ver instrumentos de evaluación. Carlitos, no sé si estás ahí, por favor. Carlitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, aquí, Carlitos, vamos con, por favor, con esta parte, si nos apoyas. Estamos ahí. Estamos viendo ya lo que es instrumentos de evaluación. La parte verde conceptual, un favorcito. Muy bien. A menudo los maestros utilizamos diferentes herramientas para recoger información. En esta reunión, lo que estamos tratando es de una herramienta muy especial, de un instrumento muy particular que nos va a permitir recoger evidencias, que nos va a permitir recoger información con fines formativos y de retroalimentación. Nos estamos refiriendo especialmente a las rúbricas, pero en general, ¿qué son los instrumentos de evaluación? Los instrumentos de evaluación son herramientas de diferente formato, por cierto, que nos permiten recoger información, en este caso, respecto al desempeño de los estudiantes. Y a partir de ello, que es lo más importante, por cierto, para todos nosotros como maestros, tomar decisiones para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, en el caso se observaran situaciones que no están a tono con la idea que tiene el maestro planteado en los propósitos, y retroalimentar, hacer los ajustes en el proceso de enseñanza. Ahora bien, los instrumentos de evaluación, a la vez que nos sirven, por cierto, para recoger información, también nos permiten determinar el nivel de logro de las competencias en nuestros estudiantes. Y esto es indispensable, para ello, contar con evidencias relevantes y emplear instrumentos adecuados. Es decir, no cualquier instrumento de evaluación nos va a permitir objetivizar lo que nosotros estamos tratando de evidenciar, el avance o logro de nuestros estudiantes, de una forma cualitativa. Por ejemplo, cuando hablamos de este instrumento particular, que son las rubricas. Entonces, para ello, el maestro tiene que saber dejar como tareas, como actividades, productos, etcétera, y contar con ello, con las evidencias más relevantes y emplear también los instrumentos adecuados para valorarlas. Ello nos permite analizar, valorar estas evidencias al que hago referencia, y en función, obviamente, de los criterios de evaluación, poder nosotros cualificar la producción de nuestros estudiantes. Muy bien, a ver si avanza, por favor, maestro Rode, el contenido de la diapositiva, también para ir explicando y dialogando. Muy bien, estos instrumentos de evaluación están adaptados, por cierto, a las necesidades, a las características, al contexto del estudiante. Y, obviamente, del aprendizaje que requieren nuestros estudiantes. Se elaboran, ojo, acá viene lo más importante. Muchos de nosotros, de seguro, que ya estamos, en algún caso, exigiendo a la maestra Rode, ¿y a qué hora de los instrumentos? Porque el tema era rúbricas de evaluación, instrumentos de evaluación, ¿no? Es que se elaboran estos instrumentos, sobre todo las rúbricas, bajo la idea de todo el análisis hecho. No se trata de un formato, un cuadro de doble entrada y de arque agregar en cada celda, ¿no? Lo que se pretende es, más bien, seguir una secuencia lógica y organizada, desde el proceso mismo de planificación de las experiencias de aprendizaje, desde el planteamiento del propósito, siempre no perdiendo la mirada del estándar de aprendizaje, y los desempeños de grado y edad de nuestros estudiantes. Entonces, esos son los referentes muy, muy, muy elementales para tomar en consideración respecto a la construcción de diversos instrumentos de evaluación, para este caso de la sesión que estamos tratando, de los instrumentos, cómo son las rúbricas. Permite observar, por cierto, también el progreso de los estudiantes, determinando en qué momento nosotros vamos a interactuar con ellos para poderlos ayudar. Permite analizar información relevante también del aprendizaje de los estudiantes que privilegia la evaluación para el aprendizaje. Esto también hay que considerar, estimados maestros, como muy, muy importante, la evaluación para el aprendizaje, muy distinto de la evaluación del aprendizaje. Esto de seguro que ustedes ya tienen bastante conocimiento, pero es que la evaluación para el aprendizaje implica, ¿no?, movilizar todas las actividades, todas las acciones nuestras como docentes para que nuestros niños continúen aprendiendo. Identificar cuáles son las situaciones por las cuales nuestros jóvenes estudiantes no logran sus aprendizajes y de inmediato ir a un proceso de retroalimentación para que puedan lograr los objetivos que nosotros nos planteamos como estudiantes o como maestros, perdón, a partir de los propósitos de las experiencias o de las sesiones o de las acciones planificadas. Muy bien. Existen diversas técnicas de recojo de información. Obviamente, cada una de ellas también tiene los instrumentos respectivos, dada la posibilidad que nos permiten estas técnicas, sobre todo el objetivo del uso de estas técnicas. En tanto, al análisis del desempeño, que es nuestro motivo de trabajo el día de hoy en esta reunión, para ver cómo es que nuestros estudiantes están desarrollando, están accionando sus saberes, sus aprendizajes, cómo nosotros vemos sus desempeños y los logros de estos, es que utilizamos diversos instrumentos, entre ellos el portafolio, también la lista de cotejo, pero probablemente las rúbricas, digo probablemente porque sean estas las más indicadas, ustedes verán que otras también podrían significar útiles para el análisis del desempeño de nuestros estudiantes, pero la rúbrica es lo más conveniente, dado las condiciones que nos permiten. Uno, valorar las evidencias a través de un análisis cualitativo de la producción de nuestros estudiantes, y dos, a partir de esto, formarnos una idea de cómo van. Para ellos, los maestros, cuando elaboramos estas rúbricas, les vamos a dar diferentes escalas de valoración a la producción de nuestros jóvenes estudiantes, dado obviamente el propósito que persigue, las competencias que hemos planteado, y las capacidades que están movilizando nuestros escolares. Adelante, maestro Roy. Gracias, gracias Carlitos por este detalle. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es esta técnica, el análisis de desempeño, y específicamente cuando hablamos del instrumento, vamos a ver la rúbrica. Y es así que hemos llegado al fin a la rúbrica. Sí, todos estos pasos es necesario, pero ya cuando nosotros hemos desarrollado este análisis, ya lo comprendemos bien, pues obviamente ya directamente podemos ir a un, al desarrollo ya de, o a la elaboración del instrumento, ¿no? Bien, entonces, aquí vamos a ver la rúbrica de evaluación. ¿Qué es una rúbrica de evaluación? ¿Qué elementos tiene la rúbrica de evaluación? ¿Y qué tipos de rúbrica existe, no? ¿Y para qué se usa una rúbrica de evaluación? Entonces, estas preguntas van a ser claves que podamos tenerlas claras para poder nosotros elaborar una rúbrica de evaluación. Entonces, iniciamos. A ver, primero para poder definir. Acá no voy a leer todas las definiciones que hemos podido considerarla, pero sí las dejamos en el PPT para que puedan ustedes también un poquito más ampliar la información. Acá nos habla de las rúbricas, por ejemplo, de, fueron creadas por Heidi Goodrich, ¿no? Para ofrecer retroalimentación con la intención de transparentar y compartir con la comunidad educativa los criterios de evaluación. Y así tenemos las definiciones de Anihovich, de Ahumada, de la UMC, ¿no? Que también nos dice que su uso es recomendado, sobre todo en la evaluación del aula, porque permite al maestro especificar claramente qué espera de sus estudiantes y en cuanto a su aprendizaje. Así también desde la Secretaría de Educación Pública nos dice que la rúbrica es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores. Y bueno, y la resolución viceministerial 094 nos dice de que contiene los criterios que corresponden a distintos niveles de logro, así también que permite una valoración de los desempeños observados en relación al desarrollo de una competencia. Se usa con fines de retroalimentación y para asignar un nivel de logro. También nos aclara eso. Entonces, importantísimo considerar este último, sobre todo porque acá vamos a ver de que la rúbrica es un instrumento pertinente para establecer el nivel de logro de una competencia. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre voy a requerir? Saber en qué nivel se encuentra mi estudiante. Y para eso, pues, el instrumento más apropiado va a ser la rúbrica. Y contiene los criterios de evaluación previstos y conocidos oportunamente por los estudiantes. Entonces, acá tenemos en cuenta lo que nos decía el currículo, ¿no? De que los criterios deben estar establecidos, bien claros, y ya sabemos de dónde salen esos criterios. Y también deben ser conocidos oportunamente por los estudiantes. Oportunamente, cuando nos dice, pues, obviamente debe ser antes de, ¿no? A verle, a ver, hacer esa actividad. Deben tener el instrumento bien claro los estudiantes. Asimismo, también nos habla en la resolución viceministral de 094 que contiene los criterios que corresponden a distintos niveles de logro de tal manera que permite una valoración de los desempeños observados en relación al desarrollo de una competencia. Se usa con fines de retroalimentación y para asignar un nivel de logro. Así, también, el currículo nacional lo define como esta forma de evaluarnos permite una evaluación holística y analítica de la competencia de los estudiantes. Porque nos va a permitir observar no una capacidad de manera aislada, sino en su combinación con otras. Y justo lo que nos decía, que tenemos que movilizar todas y este grafiquito no nos olvidemos, ¿no? De que nos está representando justamente esa movilización. Y aquí vamos a ver algo, maestros. Acá directamente yo quiero que podamos distinguir. Acá les estoy presentando la estructura de una rúbrica holística y una rúbrica analítica. Ya, ahí veamos, a ver, observemos el ejemplo, de repente está muy pequeño, no sé si lo están distinguiendo, sería importante que podamos opinar. ¿Qué cosa podemos ver acá en la rúbrica holística? Acá vemos, ambos son de la misma competencia, escribe diversos tipos de textos, acá también es una rúbrica analítica, pero también está, escribe diversos tipos de textos. Acá está considerado como criterio la misma competencia, escribe diversos tipos de textos y tiene sus niveles, sus escalas, inicio, proceso, logro esperado, logro destacado. Aquí también tiene criterios, inicio, proceso, logro esperado y logro destacado. Entonces, ¿dónde vemos la diferencia? Estamos viendo, si observamos acá, en los descriptores, ¿no? Pero acá están representados por líneas nada más, porque es una estructura, entonces, vemos que más líneas vemos de repente en logro esperado, logro destacado, y a menos en proceso y menos en inicio, ¿no? Nos damos cuenta. Así también que está, está solo uno puesto acá, ¿no? Solo uno, así en global, está solo de manera general, tal vez, ¿no? En cambio, acá, ¿qué vemos en la rúbrica analítica? ¿Qué observamos? Observamos, en los criterios, está solo uno, no hay varios criterios, pero estos criterios, ¿qué son? Si nosotros observamos, se está desarrollando, acá la competencia escribe, está tomando en cuenta, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es el ADQ, organiza y desarrolla, utiliza, reflexiona y evalúa? ¿Qué cosa es eso, maestros? ¿Qué es eso? Eso es la, los, las capacidades, justo por ahí lo están mencionando, eso son las capacidades, muy bien, maestro Alex Merino, disculpen que de repente está, este, bueno, estoy aprovechando algo que había puesto solo como un apoyo nada más, pero me parece importante ahora darle esta explicación, vemos que están ahí las capacidades, aquí vemos que están las capacidades, no, aquí está directo la competencia, en la holística está directo como criterio la competencia, y aquí vemos que en la analítica, los criterios son las capacidades, y miren que cada, cada capacidad va a tener su descriptor, ¿no? Va a tener su descriptor, y acá me representa que todo esto, ¿por qué estará, por qué estará este resaltado de este color, de un color acá, específicamente esto, en el logro esperado, ¿por qué será? Muy bien, por ahí me está, está participando Ana María Cárdenas Molina, un abrazo, maestra, nos dice que en la rubrica holística, es la competencia, ya, la competencia en sí, y en la analítica, entonces, ¿qué cosa está tomando en cuenta? A ver, veamos, veamos, ya, y este gráfico a mí me representa, de que por más, por más que puedan estar así, ¿no? separadas por cada capacidad, estas se vinculan, estas se relacionan, estas tienen que ver con qué, con la competencia, escribe en su totalidad, ¿no? No puedo decir solamente, acabo de trabajar dos capacidades, y ahí nomás me quedo, no, acá están separadas, detalladas, más específicas, pero, están tratando, están vinculadas entre sí, porque si nosotros hacemos un análisis, de los desempeños, nos vamos a dar cuenta, que estos desempeños, se vinculan entre sí, ¿ya? Se vinculan entre sí, igual, cuando hablamos de la, de la competencia, perdón, de la rúbrica holística, estas también, están relacionadas, por algo está la palabrita, acá estándar también, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, la definición, ¿ya? ¿Qué nos dice la rúbrica holística? ¿Qué nos dice la rúbrica holística? ¿Y qué nos dice la rúbrica analítica? La rúbrica holística, nos dice que, según la resolución, viceministra de 094, en la página 8, es un instrumento, que contiene, los criterios, que corresponden, a distintos niveles, de logro, ¿ya? Ahí está, estamos viendo eso, sus criterios, describen, el nivel de desarrollo, de la competencia, permite interpretar, valorar, las actuaciones, y producciones, en relación al desarrollo, de la competencia, y se usa, con fines de, retroalimentación, y para asignar, un nivel de logro, ya, hasta ahí, bueno, esta es una información, muy importante, que me están dando, pero, yo tengo que tener en cuenta, acá, lo siguiente, sus criterios, describen, el nivel de desarrollo, de toda la competencia, ¿ya? Entonces, acá hay que tener en cuenta, ojito acá, nos habla de toda la competencia, y también acá nos habla, permite interpretar, valorar actuaciones, y producciones, en relación al desarrollo, de la competencia, ya, entonces, por ahí también, en el chat, nos decía, ¿no? Que tiene que ver, con la competencia, muy bien, ahí, la maestra Ana María Cárdenas, que está participando, así también, veamos ahora, la rúbrica, analítica, ¿qué nos dice, la rúbrica analítica? Veamos, a ver, comparemos los conceptos, comparemos los conceptos, porque también, esto está en la página 8, de la resolución, viceministral, a 094, 2020, MINED, ¿ya? Nos dice que es un instrumento, que contiene los criterios, que corresponde, a distintos niveles, de logro, hasta ahí, están iguales, ¿qué más? ¿qué más nos dice? Sus criterios, describen el nivel de desarrollo, ojo acá, ¿acá qué dice? de cada capacidad, de la competencia, entonces, en la rúbrica analítica, nosotros vamos a tener que ver, el nivel de desarrollo, de cada capacidad, así como vemos acá, ¿no? cada capacidad, de la competencia, pero no dice, que sea pues, de algunas de las capacidades, ¿ya? Eso es en general, es de todas, todas necesariamente, tienen que estar ahí, ¿ya? permite interpretar, entonces, también nos dice, permite interpretar, las actuaciones, y producciones, hasta ahí también dice acá, lo mismo, ¿qué más dice acá? Al desarrollo, de las capacidades, de la competencia, ¿ya? En cambio acá dice, al desarrollo, de la competencia, en general, ¿no? En cambio acá, más detallado, va a las capacidades, específicamente, y cuando nosotros vemos, en las capacidades, pues, no solo nos centramos ahí, también están los desempeños, están presentes, porque en estos descriptores, vamos a tener en cuenta, esos desempeños, porque ya nos hemos dado cuenta, de dónde salen los criterios, ¿no? Los criterios están impregnados, y vienen desde el estándar, las capacidades, y los desempeños, entonces, pues, vamos a tener que considerar también, cuán importante va a ser, entonces, comprender, y diferenciar, porque estas dos rúbricas, se usan con fines similares, porque dice, se usa con fines de retroalimentación, y para asignar un nivel de logro, igual nos dice acá, se usa con fines de retroalimentación, y para asignar el nivel de logro, entonces, ahora ambos me va a servir, solo que en la holística, va a ser un poco más general, que yo pueda ver ya, y en la analítica, yo voy a tener a detalle, la descripción, el descriptor, voy a tener a detalle, por capacidades, ¿ya? Entonces, va a ser importante, saber esa diferencia, que también entender, de que estos, tienen el mismo fin, podemos usarla, para ambos, o sea, no puedo decir yo, la holística, es para esto, y la analítica, es para esto, no, para ambos, nos van a servir, ya, ambos nos van a servir, porque ambos van a servir, con fines de retroalimentación, y para asignar un nivel de logro, ambos nos sirven, entonces, eso es la definición, nosotros estamos acá, explicando y comparando, y compartiendo, definición importante, que nos da, tanto el currículo nacional, como también, las normas, del ministerio de educación, ya, entonces, ahora, ya, muy bonito todo, pero, ¿cómo hacemos? ¿cómo lo elaboramos? Entonces, vamos a ver acá, un poquito más de detalles, para qué se usa, la rúbrica, de evaluación, cuando hablamos, en relación al docente, permite valorar, identificar los niveles, de avance, y dificultades, de aprendizaje, de los estudiantes, también nos va a permitir, la mediación, seguimiento, retroalimentación, oportuna, al desarrollo, proceso, y resultado, del aprendizaje, permite, para establecer, el nivel de logro, de una competencia, ya que contiene, los criterios, de evaluación, previstos, y conocidos, oportunamente, por los estudiantes, y en los estudiantes, sabe, cuáles son, las expectativas, respecto, a su desempeño, porque él va a conocer, los criterios, va a tener claro, qué cosa tiene que desarrollar, él mismo, va a poder ver, allá, en esta rúbrica, uy, no he hecho esto, esto, estoy en este nivel, todavía, para alcanzar, esto, tengo que hacer esto, tengo que lograr esto, entonces, el estudiante, va a tener claro, monitorea su avance, a medida que desarrolla, la actividad, y le ayuda, a gestionar, su aprendizaje, su aprendizaje, autónomo, que más, valorar, la cantidad, la calidad, perdón, de su actuación, y producción, y la de sus pares, utilizando los criterios, y descriptores, establecidos, en la rúbrica, esto es tan beneficioso, porque imagínense, que tú tienes, una rúbrica elaborada, y has identificado, dónde se encuentra, el estudiante, en qué nivel está, es más, si hacemos una rúbrica, analítica, vamos a tener, más a detalle, por capacidades, no, y ahí podemos tener, con claridad, cuando un padre de familia, nos pregunte, cómo está mi estudiante, entonces, bien claro, va a estar la rúbrica, estimado padre de familia, su estudiante, su hijo, está logrando esto, ha alcanzado, ya desarrollar esto, esto, y se encuentra, en logro esperado, ya en esto, pero todavía, en la parte de uso, o no sé, en tal capacidad, todavía le falta, y está acá, todavía está en proceso, ¿por qué? porque esto está logrando, pero todavía le falta más, entonces, miren todo, la información, que nos va a dar, la rúbrica, si hacemos, uso de la rúbrica, pues vamos a tener, todo ese nivel, bastante detallado, y los descriptores, nos van a ayudar, justamente, pues, a tener con claridad, cuáles son, esas, esos aspectos, que todavía, de repente, está faltando, o dónde se encuentra, el estudiante, entonces, ahora veamos, cuáles son los elementos, que considera una rúbrica, como ya, de repente, por ahí, en la estructura, lo hemos visto, tiene criterios, ya, que puede ser, cuando hablamos, de una rúbrica, este, holística, puede ser, la misma competencia, o pueden ser, las capacidades, si hablamos, de una rúbrica, analítica, tiene descriptores, tiene escalas, o niveles de valoración, que puede ser, diversas, puede ser numérica, alfabética, relacionadas, con el nivel de logro, son diversas, las escalas, pero también, nosotros, como utilizamos, todo lo que, ya, pues, vamos a, desarrollar, y lo estamos haciendo, de acuerdo, al currículo nacional, y todo eso, las escalas, están bien claras, y eso es lo que usamos, que es, necesario, para su elaboración, aquí, algunas recomendaciones, nos dice, redactar, los criterios, de evaluación, con base, en los aprendizajes, esperados, tener en cuenta, esos aprendizajes, esperados, no, entonces, lo que nosotros, vamos a, vamos a tener en cuenta, es ello, no, los, lo que vamos a lograr, lo que queremos alcanzar, en el grado, qué cosa queremos alcanzar, establecer los grados, máximo, intermedio, mínimo, los logros, de cada criterio, de evaluación, vamos a tener, que graduar, vamos a tener, que, considerar, vamos a ver ahorita, dónde se ubica, el logro, el logro esperado, no, y redactarlos, de forma clara, y si vamos a dar, al estudiante, más aún, todavía, un lenguaje sencillo, proponer, una escala de valor, fácil, de comprender, y utilizar, y qué aspectos centrales, debe tener en cuenta, al elaborar, una rúbrica, comprender, la integridad, la integralidad, de la competencia, y la articulación, de sus capacidades, ya, esto, por eso, hemos hecho, todo ese análisis, y esos pasos previos, para poder, comprender esto, ya, formular, los descriptores, que se enfocan, en los aspectos centrales, de los niveles, de desarrollo, asimismo, los descriptores, deben mostrar, una secuencia, o realidad, entre el nivel, y el otro, ahí, nos está preguntando, el maestro, Joseph, dice, pregunta, es correcto, colocar los niveles, de logro, ABC, AD, en escalas, o niveles de valoración, como les estoy diciendo, las escalas, son diversas, y va a depender, qué es lo que puedas utilizar, pero siempre, lo recomendable, va a ser la que estamos, utilizando ahora, según el currículo nacional, ¿no? Ya, entonces, pueden utilizar, las diversas escalas, pero, como estamos desarrollando, siempre es bueno, las que, las que nos promueve, el Ministerio de Educación. Aquí tenemos, incluso, algunas propuestas, que ustedes podrían, implementar, utilizando, herramientas web, para elaborar, rubricas, existen, el Rubistar, el Teaching Knowledge, entonces, esto también, nos va a ayudar, a poder, y a plasmar, nuestra rúbrica, pero es necesario, hacer todos estos detalles, de, de, de dónde salen los criterios, cómo hacemos, qué pasos debemos seguir, y todo eso, maestros, ¿por qué? Porque no se trata, simplemente, porque, muy fácilmente, yo hubiera empezado, por rúbricas, y directamente, les hubiera, mostrado el esquema, y ya, hubiéramos, quizás, hasta elaborado la rúbrica, pero no, pues, tenemos que seguir, tener en cuenta, que estamos en un marco, del enfoque, formativo, de la evaluación formativa, y eso hay que tener en cuenta, por eso, una vez que ya tenemos, bien claro, comprendido todo, ahora podemos utilizar, cualquier herramienta web, que nos permita, elaborar una rúbrica, y ahí, tener en cuenta, para, estar, estar centrados, y tener en cuenta, esto del marco, de la evaluación, formativa, eso, eso es, importantísimo, cómo se elabora, una rúbrica holística, con esto, ya vamos avanzando, y vamos a ir ya, llegando, a esta temática, que hemos mencionado, tener los criterios, de evaluación, formulados, en razón, a la combinación, de capacidades, si nosotros, nos estamos basando, en la, en lo que viene, en las experiencias, de aprendizaje, pues ya nos están dando, listos los criterios, pero como les digo, siempre hay que revisarlos, a ver esto, a qué capacidad, y ahí va a depender, entonces, el conocimiento, que yo tengo también, de mis estudiantes, en que ellos, están, teniendo dificultad, yo ya he hecho, mi análisis, he hecho mi diagnóstico, y todo eso, entonces, yo voy a darle, más importancia, a aquellos, a aquella necesidad, que tiene mi estudiante, ya, porque, ahí va a ser, no me baso, en lo que dice, la estrategia, aprende en casa, la estrategia, es un recurso, que te da, pero eso necesita, dar, todavía, sus, contextualizar, y también, dar las adecuaciones, no, eso necesita, entonces, hay que, hay que analizarlo, y hay que ver, todavía, entonces, si yo, por ejemplo, este, me he dado cuenta, que, mis, mis estudiantes, ya desarrollan, la capacidad, no, estoy viendo la competencia, pero ya, analizando minuciosamente, ah, ya le falta, la capacidad, reflexiona, pero ya están desarrollando, las tres primeras capacidades, entonces, voy a darle, más énfasis a lo, entonces, eso va a depender, de nosotros, del conocimiento, las características, y las necesidades, que estamos, identificando, en nuestros estudiantes, para poder también, ahora, prever, ¿no? Entonces, tener en cuenta, los criterios de evaluación, elaborar una matriz, teniendo en cuenta, el criterio, los descriptores, y escalas, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso, y podríamos diseñar, del siguiente modo. Tampoco haya, un, un, algo que nos pueda decir, tiene que tener cuatro, tiene que tener cinco, puede tener, tiene que estar el criterio, al costado, no necesariamente, podemos organizarlo nosotros, como mejor, podamos también hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá les estoy presentando, de tres, ¿no? De inicio, proceso, y logro, y el criterio está acá arriba, ¿eh? Puede estar al costado, puede estar abajo, bueno, eso va a depender, ¿no? Entonces, esta es la matriz, y siempre nos vamos, cuenta acá por las líneas punteadas, en el logro esperado, hay más, ¿no? Y en el proceso está menos, y en el inicio hay menos, bueno, ahora, ¿qué más podemos hacer? Aquí hay una graduación, en niveles, por eso mostramos, decimundo, ¿qué más? Ubicamos los criterios, formulados, en el nivel de logro esperado, entonces, ¿dónde vamos a, a poner, esos criterios, que ya viene, por ejemplo, si estamos basándonos, con las experiencias, que estamos trabajando, del, del ministerio, entonces, lo vamos a considerar acá, en el logro esperado, ¿ve? Ahí, y luego, graduamos la calidad de la actuación, a partir del nivel de logro esperado, teniendo en consideración, los elementos, reveladores, e importantes, de lo que queremos evaluar, ¿ya? Entonces, ahí, es donde vamos a poner, lo que queremos alcanzar, en el grado, y ahora, todavía puede tener este, no solamente logro esperado, puede tener acá, por ahí están diciendo, ¿no? puede tener también, un logro destacado, ¿no es cierto? Entonces, también puede ser, si yo deseo, lo puedo considerar, ¿ya? Pero, en el logro esperado, es donde yo voy a colocar, mis criterios, que yo voy a, yo pretendo alcanzar, y en el logro destacado, ya tendré que ponerle, otros rasgos superiores, teniendo en cuenta, de repente, el desempeño del siguiente grado, o el estándar, dependiendo que, que este, rúbrica también voy a elaborar, ¿no? Pero siempre hay que ver, el estándar, los desempeños, eso va a ser importante, porque son referentes, que hay que tener en cuenta. ¿Qué más hacemos, cuando graduamos, y qué más? Acá nos dice, continuamos graduando, los descriptores, de derecha a izquierda, ahora también me dicen, por ahí, si voy a empezar acá, el superior, o el más, va a estar acá, o puede estar acá, bueno, eso tampoco hay una regla fija, ¿ya? Lo que, lo que, lo importante es, que tengamos en cuenta, de que, lo que yo pretendo, alcanzar, es, el que voy a considerar, como mayor, y ese es el logro esperado, ¿no? Puede ser de derecha a izquierda, o viceversa, teniendo en cuenta, los niveles de progreso, de la competencia. En el logro esperado, que puede ser también satisfactorio, pueden ponerle, no sé, otros, otros niveles, otras escalas, ¿no? Como por ahí estaban mencionando, ¿no? Entonces, eso hay que, ya depende, pues, de lo que podamos utilizar, ¿no? O puede ser en logro esperado, manejo satisfactorio, en proceso, próximo, cerca al nivel, en inicio, progreso mínimo, puedo ponerle otras escalas, ¿no? Las que, las que podamos utilizar, pero, ahí estamos dando nosotros, ahí estamos dando la propuesta también, y luego se debe distinguir claramente la gradualidad de los descritores de un nivel en relación a otro. Tiene que notarse esa gradualidad, tiene que notarse esa gradualidad, no puede ser que el logro esperado esté igualito acá, tiene que haber algo de diferencia en relación a que de repente no está logrando todo lo que yo esperaba, ¿no? Y está en camino, ¿no? Está en camino. Y en el inicio ya, pues, más aún todavía tenemos que seguir viendo que ese, ese nivel todavía falta desarrollar, ¿no? Pero tampoco puede estar en cero, tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo. Entonces, miren, esto es los pasos de cómo se elabora una rúbrica holística, ¿ya? Lo importante es considerar el logro esperado. Y podemos agregarle uno más, logro destacado también. ¿Correcto? Entonces, avanzamos a ver un ejemplo, profesora, de seguro por ahí me están mencionando y vamos a ver entonces. Acá hay una rúbrica holística. Bueno, esto también es una explicación que complementa lo que ya se ha mencionado, ¿no? Que también puede ser así, ¿ve? Puede estar en el criterio, puedo ponerle el estándar, ¿ve? Puedo poner el estándar, puedo poner la competencia, ¿ya? Y pero acá dice inicio, proceso, logro esperado y logro destacado. Acá teníamos solamente en inicio, un proceso, logro esperado, ¿ve? y que aquí ya puede ser, puede ser de este modo, no hay inconveniente maestros, pero lo importante es que el logro esperado esté acá, aquí esté lo que yo voy a alcanzar, lo que yo voy a lograr, ¿ya? Y a eso yo puedo graduar y acá por eso dice, ¿no? En el logro esperado dice es el propósito parafraseado en relación al estándar y considerando los desempeños de todas las capacidades juntándolos con palabras de enlace, ¿ve? En uno solo, porque estamos hablando de la holística, en uno solo está todo, pero tiene en cuenta las capacidades, tiene en cuenta los desempeños también, por eso nos mencionan, ¿ya? Y y para logro destacado, se puede considerar el estándar en relación a los desempeños del siguiente grado, parafraseando, aumentándole la complejidad de lo que consideró en el logro esperado. Entonces me puedo ir al del siguiente grado, ¿no? Y en el proceso dice disminuye la complejidad quitando la última parte o se quita lo que corresponde a una capacidad tal vez, ¿no? Porque está en proceso. Y en inicio obviamente que seguimos bajando. ¿Ya? Entonces eso vamos a considerar y pues acá tenemos un ejemplo, gracias acá también a, a ver a esta, esta rúbrica que tenemos, miren la forma como está organizado, no necesariamente como les decía, los criterios tienen que estar acá, puede estar arriba, ¿ya? Entonces el criterio en este caso está considerado el estándar y es de la misma competencia. Y tenemos las escalas, ¿ve? Tenemos los que, ¿cómo se llama esto? Lo que hemos dicho, los descriptores, ¿ya? Los descriptores. Y ahí está, ¿ve? Y esto está graduado, ahí está, incluso están con colorcitos para darnos cuenta de manera didáctica, lo estamos haciendo, está con colorcitos porque nos tenemos que dar cuenta de que esto está graduando y que esta, esta, por más que es una holística, pues está tomando en cuenta las capacidades, ¿ya? Pero está en uno solo, ¿ve? En uno solo, no están separados por cada una de las capacidades, pero está considerando, por eso están con colores, ¿ya? Y está graduado, hay diferencia de uno a otro, no lo voy a leer por el tiempo, ¿ya? Pero ahí ustedes lo están teniendo, y si por ahí nos hemos perdido alguna parte de esta orientación, revisen siempre, todo está en la transmisión en vivo de Facebook de la UGEL SATI, ¿ya? Entonces vamos a continuar, acá tenemos otra más de repente más ya precisa, por ejemplo, acá está la competencia, que esto es el criterio, que podemos ponerle acá criterio también, está la competencia, escribe diversos tipos de textos, está en inicio, está el proceso y está el logro esperado, y seguimos con los colorcitos, pero no necesariamente vamos a hacer así nuestras rúbricas, ya depende de nosotros, ya, sino que acá con fines didácticos para que ustedes puedan comprender de que estas están impregnadas en este caso de las capacidades, ¿no? Que hemos ido viendo, analizando, y ahí están, están teniendo en cuenta eso, ¿ya? Muy bien. Ya, por ahí también están preguntando, en breve vamos a leer, a ver, vamos a leer en breve, termino con las rúbricas analíticas, ¿les parece? Para luego ver esta, y acá bien claro nos dice que la rúbrica puede ser holística o analítica, en ambas, el centro de su uso combinado son las capacidades de la competencia, lo que estamos viendo, los colores, ¿cierto? entonces ahí hay la rúbrica holística. Ahora vamos a ver cómo se elabora una rúbrica analítica. Aquí están los pasos. A ver, muchas gracias, muchas gracias a muchos maestros que nos están siguiendo, de verdad, a pesar que esta temática está bastante larga, pero veo que no se retiran, nuestros maestros están ahí atentos, y gracias también, en sala Zoom hay buena cantidad de maestros, muchas gracias maestros, por ustedes que están ahí siempre, estamos viendo la forma de poder, de siempre no perder este espacio, y salir a estar con ustedes, brindando siempre algo que nos pueda fortalecer. ¿Cómo se elabora una rúbrica analítica? El primer paso, tener los criterios de evaluación, formulados en razón, a la capacidad. Ya hemos dicho que en la holística, es más la competencia, pero tiene en cuenta la capacidad también, ya lo hemos visto por los colores, ¿cierto? Pero acá ya está más detallado, porque dice acá, en razón a la capacidad, ¿ya? Ahora, el paso dos, elaborar una matriz, teniendo en cuenta los criterios, los descriptores, y escalas, que esa matriz puede hacer como nosotros lo podamos considerar, ¿no? En este caso, vamos a poner esta, por ejemplo, que está con inicio, proceso, logro esperado, pero también puede tener un logro, en este caso, logro destacado, ¿no? Pero miren acá, hay que tener en cuenta de que están tomando en cuenta los criterios, pero esos criterios, ¿qué cosas son? Si leemos, ¿qué cosas son estos maestros? ¿Qué cosas adecua el texto a la situación significativa, organiza y desarrolla las ideas, utiliza convenciones, reflexiona y evalúa? ¿Qué cosas son esas? A ver, ¿qué me dicen maestros? ¿Qué cosas son esas? A ver, ¿en qué me estoy basando? A ver, muy bien, maestra Sofía, atenta, está la maestra Sofía, vamos a premiar a nuestra maestra Sofía, porque de verdad que está participando, ya. son las capacidades, muy bien, maestra Flor, también ahí, atentos, están nuestros maestros, por el chat del, del Facebook, también, la institución, César Vallejo, el maestro, Iber Isaac Espinosa, un abrazo, maestro, la maestra Magali Romero, participando, qué interesante, qué bueno maestros, me alegra siempre que podamos estar, ahí nos dicen capacidades, las capacidades de la competencia, escriben, similar, si tú eres del área de matemática, acá estaría la competencia, y sus capacidades las pondríamos acá, si tú eres del área de ciencias sociales, igual, acá le pones la competencia, y acá sus capacidades, si tú eres del área de educación física, igual, acá le pones la competencia, y acá sus capacidades, y entonces, los criterios, ya nos vienen del ministerio, en este caso, si hablamos de las experiencias, ya están listos los criterios, solo que hay que analizarlas, porque no nos viene, este es de tal capacidad, este es de otra capacidad, no nos viene así, nos viene así, en bloque tal vez, entonces hay que analizarlo, y hay que identificar, a cuál de las capacidades, corresponde cada uno de ellos, y eso vamos a ubicarlo, ¿dónde lo ubicamos? ¿dónde lo ubicamos primero? ¿dónde nos basamos? podemos empezar por inicio, por proceso, pero yo recomiendo, que sea siempre, poner todo eso, en el logro, esperar, el logro, lo que yo estoy esperando, que van a lograr, ¿no? entonces tiene que estar, en el logro esperado, ¿ya? y de ahí vamos a ir graduando, como ya se dio, teniendo en cuenta, la graduación, en niveles, y todo eso, ¿qué más hacemos? ya lo que también, se había dicho, en la anterior rúbrica, ¿no? ubicamos los criterios, formulados en el nivel, de logro esperado, acá ponemos, acá, y si va a tener, logro destacado, ¿lo pongo en logro destacado? maestros, a ver, díganme, ¿lo pongo en logro destacado, también eso? no, sigo considerando, en el logro esperado, en el logro destacado, ya voy a tener, que poner, algunas, otras, del siguiente grado, algunos rasgos, que pueda tener, el siguiente grado, ¿ya? siempre para eso, vamos a valernos, de los desempeños, entonces, acá, mire, está, yéndose a otro lado, vamos a corregir, ay, perdón, ya perdí, mi, mi, mi PPT, vamos a volver, a ver, Carlitos, me perdí, ya, ahora vamos a volver, ¿dónde estábamos? acá creo, Carlitos, por favor, vas recordando, que van poniendo, su asistencia, y por favor, estimados colegas, está compartido, tanto en el Facebook, en vivo, como también, en la sala Zoom, y ya pues, tengamos la posibilidad, de anotar, nuestra asistencia, en el link, que en este momento, también voy a, este, compartir, así que, suplicamos a todos, los participantes, por favor, hacer un clic, en la, en el link, que estoy pegando, ahí, en el Zoom, o si no, copiar también, la dirección, y pegarlo, en el buscador, de Google, o si no, en el buscador, de página de internet, que es lo más efectivo, para que puedan ustedes, completar, su asistencia, el día de hoy, a esta, esta reunión, que estamos llevando a cabo, adelante, así es, entonces decíamos, de que, vamos a tener que considerar, dónde, en el logro, esperado, de ahí partimos, ya, y si de repente, yo voy a considerar, un logro destacado, pues entonces, voy a considerar, algunos aspectos, del siguiente grado, ya, teniendo en cuenta, qué cosa, para eso me sirvo, de dónde, del desempeño, ya, del desempeño, muy bien, muchas gracias, la maestra, este, Magali Romero, desde Chiclayo, me dice ahí, muy bien, gracias, gracias maestra, por estar acompañándonos, ahí, bien, dice, y qué más hacemos, continuamos graduando, los descriptores, de derecha e izquierda, ya, eso ya lo habíamos, también mencionado, ya, teniendo en cuenta, la escala, que estamos utilizando, y, este, hacerlo, Carlitos, por favor, están pidiendo el link, de la asistencia, en el Facebook, puedes pegarlo, por favor, a ver, a ver, a ver, voy a pegar, y, también acá, en el paso 5, se debe distinguir, claramente, la gradualidad, de los descriptores, de un nivel, en relación, a otro, entonces, acá vamos a, tener en cuenta, como ya dijimos, graduar, no, graduar, de que no puede ser, igualito, todo lo esperado, acá vamos a, ajustar, vamos a, de repente, aquí, bajar un poquito, ese nivel, y vamos a estar, en inicio, mucho más, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, y eso vamos a tener que, practicarlo, y hacerlo, maestros, no es, no es que ya, esto, pues, tienes que ser así, hay una regla específica, no, tú tienes que tener en cuenta, lo que tú estás evaluando, en el logro esperado, y en base a eso, vamos a ir graduando, ¿ya? Pero no perdemos de vista, este logro esperado, que es lo que vamos a lograr. Muy bien, saludos desde Lima, saludos desde Huancabelica, uy, Dios mío, no veo nadie, hay alguien de ese tipo, por ahí, por favor. Gracias, Carlitos, ahí estás comparando, este, compartiendo la, el link de asistencia. Bien, entonces, aquí, aquí tenemos otra estructura, que también podría ser, ¿no? Como ya les decía, las capacidades, ponerlas acá, y estas para todas las áreas, ¿no? Para todas las competencias, que quisiéramos elaborar, en inicio, en proceso, en logro esperado, logro destacado, ¿eh? Acá tenemos logro, aumentar la dificultad, acá, desempeño del grado, acá tiene que ir, por algo está pintadito, de otro color, ¿ya? Desempeños del grado, y acá, disminuye la dificultad, ¿no? Disminuimos la, porque está en proceso, y acá en inicio. Y miren que cuando nosotros, tenemos todo esto, así por capacidades, ¿cuánta información tenemos, para darle al estudiante, ¿no? Eso nos va a ayudar, y es acá, como vamos a ver también, un ejemplo, de una rúbrica, analítica, que de seguro, bueno, no sé, no sé si se va a ver, pero, es, está ahí, en relación, al escribe, ¿ya? Al escribe diversos tipos de textos, en su lengua materna, están ahí los, las capacidades, ¿ya? Está en inicio, está en proceso, está en el logro esperado, está en el logro destacado, el logro esperado, está acá, lo que yo pretendo, en el grado, y acá se le ha agregado, algunas cosas, ¿ve? Acá se le ha agregado, ¿ve? dice, por ejemplo, dice, da varias recomendaciones, sobre el cuidado, de, y prevención, a ver, sobre el cuidado, y prevención de la salud, y en cambio, acá dice, el texto instructivo, da diversas recomendaciones, entonces, ya le va agregándole, también, acá dice, ve, información complementaria, y acá ya le hemos agregado, información complementaria, y divergentes, ¿ve? Entonces, esto ya es más complicado, y acá, está, este, también igual, se nota lo que está con colorcito, es porque se le ha agregado, ¿ya? Y en algunas, en proceso, por ejemplo, acá también ya dice, en algunas, ¿no? Pero tiene dificultades, alrededor de tal, o sea, ya siempre hay una dificultad, el grado de dificultad, se va notando ahí, pero acá, lo esencial esto, que está por, por, perdón, por capacidad, ya, por capacidades, entonces, cuando, cuando, un padre de familia, les pregunta, ¿cómo está mi hijo? Tú vas a tener acá información, maestra. mi hijo. ¿De repente? ¿Carlitos? Hola. Tu micrófono, Carlitos, cuidado. Ya, a ver, aquí, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿no? ¿Cómo está mi hijo? Entonces, yo le diré, estimado padre de familia, miren, la capacidad, adecue el texto, la situación significativa, su hijo está logrando, esto, porque se encuentra acá, ¿no? Y está alcanzando, desarrollando ya esto, adecua su texto, está considerando el propósito, la situación comunicativa, utiliza información complementaria, etcétera. pero en organiza y desarrolla las ideas todavía está en proceso, presenta algunas dificultades, no está relacionando bien, se está saliendo del tema, está todavía, no está utilizando los conectores adecuadamente, en utiliza convenciones, está en inicio, porque el texto presenta frecuentes errores o usos, no está utilizando los signos adecuadamente, etcétera. En reflexión, todavía está en proceso, mira, vamos a tener de manera detallada cómo está en cada una de las capacidades, esa es la gran bondad que tiene también esta, esta rúbrica, ¿no? Y que vamos a poder identificar a cada estudiante donde se está encontrando. Entonces, cuán importante va a ser el uso de ella, ¿no? Pero ya me estarán diciendo, pero profesora, ya eso va a ser fácil si yo tengo 20 estudiantes o 15 estudiantes, los de secundaria, pues están teniendo una buena cantidad de estudiantes. Entonces, ya va a depender ahí cómo vamos también utilizando, agrupando, pero la cosa cuando tenemos bien elaborada nuestra rúbrica nos va a ayudar mucho, si tengamos la mayor cantidad, ya. Entonces, aquí están las escalas, ahí están los criterios, estos son criterios, así también están los, ¿qué cosas se llaman eso? Son los descriptores, ¿no? Todo esto son descriptores, ya. Y siempre tener en cuenta que en ambas rúbricas, el centro es el uso combinado de las capacidades de la competencia. Las capacidades van a estar, así sea una rúbrica holística, también tiene en cuenta las capacidades, ¿ya? Entonces, eso va a ser algo que debemos tener en cuenta siempre, porque no vamos a decir que solo en la holística está más sencilla o más eso. Tiene en cuenta todo, tiene en cuenta tanto las capacidades, ¿ya? Por los colorcitos lo hemos visto. Entonces, acá de manera más precisa, de repente ya con las tres partes, está también un ejemplo que se les está dejando, que todo obviamente está en proceso también, o podemos decir que esta es la correcta, y después podríamos seguir mejorándola obviamente, ¿no? También agradecer ahí siempre a quienes nos han podido brindar esta orientación, el equipo ATAT del Ministerio de Educación, que también siempre nos está apoyando en eso, mi agradecimiento a ustedes, porque gracias a ello nosotros complementamos también, nos seguimos fortaleciendo, y gracias a ello podemos compartir con ustedes esta información, y que les sea también de utilidad. Aquí, ahora vamos a reflexionar, maestros. Esta es la rúbrica que había presentado al inicio. A ver, sería grandioso, por favor, ahora que podamos reflexionar. Este instrumento, ¿permite valorar el nivel de desarrollo de la competencia? A ver, este instrumento lo usaba la maestra Carol, ¿ya? Y estaba utilizando para evaluar el tríptico, entonces, ¿está correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden decir, estimados maestros? A ver, analicemos este instrumento, a ver, veamos los anteriores que hemos estado viendo acá, por ejemplo. A ver, aquí, por ejemplo, hemos utilizado la competencia Escribe, que es lo que estamos desarrollando, ¿no? Y en la experiencia que habíamos presentado como ejemplo, y acá están los criterios que son las capacidades, y acá está todo desglosado, en este caso los descriptores, este es el logro que va a alcanzar, y acá está el proceso y el inicio. Pero en los criterios estamos utilizando las capacidades, ¿no? O puede ser también si es una holística la competencia, pero en este caso, pues, a ver, veamos ahora esto. ¿Qué dicen maestros? Vuelvo a poner la pregunta. A ver, analicemos. ¿Este instrumento permite valorar el nivel de desarrollo de la competencia? ¿Está evaluando la, la, en este caso, las capacidades, las competencias? A ver, a ver. ¿Está tomando en cuenta los criterios de la competencia? ¿Qué estamos trabajando en este caso? Describe. ¿Qué dicen maestros? A ver, a ver, su participación, por favor. A ver, quiero ver el chat, por ahí creo que están algunas participaciones. Maestro Carlitos, a ver si me ayudas a leer. En el Zoom nos mandan bastantes saludos. Quiero ver el chat, por ahí creo que están algunas participaciones. Maestro Carlitos, a ver si está reproduciendo una, un sonido por ahí, por favor. Sí, estaba buscando, estaba buscando en el Facebook y por eso que se activó el volumen. En el Zoom nos mandan bastantes saludos. Gracias por los aportes de Cusco, el Valle Sagrado. Ay, qué lindo. Desde Lima Sur. Ya, muy bien maestros, qué bueno que me, que estén visualizando en diferentes lugares, pero por favor, quiero la respuesta a esta pregunta, porque de lo contrario, entonces, a ver, si no reflexionamos, hemos presentado al inicio esta rúbrica, donde la maestra Carol está utilizando y estaba recomendando, es más, a sus colegas, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué le decimos, estimados maestros? ¿Qué le decimos? Ahí en el chat del Facebook, que siempre está más activo, me parece, ¿ah? nos dice, nos dice, no tiene criterios de evaluación. Muy bien maestro. La maestra Ruth Moyer dice, se evalúa competencias con las rúbricas, y esta no tiene, en este caso, los criterios. El maestro Elber y Sack nos dicen, no, porque están tomando en cuenta solo elementos del tríptico. Muy bien maestro, qué contenta yo me siento ahora, cuando damos esta respuesta, de verdad, que, qué bueno, qué bueno que hemos podido darnos cuenta. No tiene criterios de evaluación, maestro Julio Chamorro, abrazos para ti maestro, qué gusto. La maestra Magali dice, categoría, dice, no, porque está utilizando ahí categorías. Bien, acá en el chat del, del Zoom, dice, faltan algunos elementos para valorar la producción del texto, está direccionado hacia los elementos del tríptico. Muy bien, estimado maestro Hugo Jorge Stares, un saludo maestro, él es el subdirector de colegio, la aldea del niño Beato. Muy bien, abrazos para usted. Nos dicen ahí, saludos desde La Rioja, ya, muy bien, gracias. Dice, claro, no vemos los criterios. Muy bien. Entonces, aquí, nos damos cuenta que en este instrumento, que está utilizando la maestra Karol, no ha tenido en cuenta los criterios de evaluación de la competencia, de qué competencia, de la competencia escribe. Se ha centrado en el producto, que es el tríptico, se ha centrado en el contenido, en la estructura, en la presentación, en el trabajo colaborativo, en la ortografía, en las gráficas, en las imágenes, quizás en el color, ¿no? Se ha centrado en él. Y justo esta pregunta nos dice, ¿este instrumento considera los criterios de evaluación? No. ¿Dónde está el adecua? ¿Dónde está que está, de repente, está el propósito? ¿Está el destinatario a quien está considerándose? ¿Está eso presente? No está. No están las capacidades. No está teniendo en cuenta los criterios que vienen justamente de las capacidades, del estándar de los desempeños. No está evaluando eso. Entonces, miren cuán importante nos va a ser para nosotros reflexionar sobre el uso que estamos haciendo de los instrumentos. A veces es muy fácil cuando vamos a evaluar y utilizar una rúbrica, pues buscamos rúbrica para evaluar un cuento, rúbrica para evaluar un tríptico, rúbrica, que está tomando en cuenta los criterios de evaluación que vienen, ya sabemos de dónde, desde el estándar, desde las capacidades, desde los desempeños. Entonces, muy fácil, acá nos damos cuenta, pues no tienen los criterios de evaluación, no está considerándose. Se está centrando en un contenido y eso no es la competencia escribe. Entonces, la competencia escribe o moviliza un conjunto de capacidades que esos tenemos que ver en esta evidencia. ¿Ya maestros? Muy bien. Ahí también la maestra Magali dice niveles también debemos tener en cuenta. Claro que sí. ¿No? Ahí está utilizando una escala y también está utilizando de repente ahí algunas cositas que ha ido graduando, etcétera, pero hay que tener en cuenta de que el logro que nosotros vamos a alcanzar y todo eso tiene que estar en función a nuestra competencia y a lo que nos hemos propuesto desarrollar. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahora ya ha sido necesario tener en cuenta toda esta información. No pensé demorar tanto el día de hoy, pero bueno, estamos en nuestro espacio libre, nadie nos limita, así que no hay problema, pero ya vamos a ir cerrando y vamos a entonces decir de que esta rúbrica no sería recomendable. Ya no sería recomendable por lo que ya hemos señalado. Ahora, entonces cuando hablamos de qué son evidencias de aprendizaje, ya vamos a tener en cuenta aquí el utilizar ese instrumento que hemos elaborado, ¿no? El instrumento que hemos elaborado para valorar el desempeño actual de cada uno de nuestros estudiantes, partiendo siempre de sus producciones o sus actuaciones realizadas por los estudiantes. Y eso es lo que va a permitir valorar el desempeño actual de cada estudiante. Para eso necesitamos evidencias. Si no hay evidencias, no hay de qué vamos a sacar, de qué vamos a, qué vamos a valorar. Entonces, va a ser importante considerar las evidencias para interpretar, identificar qué es lo que han aprendido en el nivel que también del logro de la competencia que se encuentra, que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido, tal como nos dice la resolución viceministral a cero noventa y cuatro, ¿no? Entonces, aquí la orientación seis justo es esta, ¿no? De valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de las evidencias, ¿no? Y esas evidencias es importante porque va a permitir que el docente pueda hacer esa valoración del desempeño, que significa describir lo que es capaz de hacer el estudiante a partir del análisis de la evidencia recogida. Esta información le sirve al docente para realizar una retroalimentación efectiva al estudiante y también para corregir o ajustar la enseñanza, ¿no? La enseñanza misma, el mismo docente va a reflexionar. ¿Y qué nos va a permitir al estudiante? El estudiante se autoevalúa, quizás si le damos el instrumento, le damos esta rúbrica, el estudiante se autoevalúa usando los mismos criterios para identificar dónde se encuentra, ¿no? Él va a decir, ah, ya he logrado esto, 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 sí, estoy en este nivel, ¿no? Pero me falta para alcanzar este otro nivel, necesito hacer esto, esto. Entonces, se va a dar cuenta el estudiante. Le ayuda a incrementar la responsabilidad ante su propio aprendizaje. De esa manera estamos haciendo de que el estudiante también sea autónomo. Se debe promover espacios para la evaluación entre pares. Bueno, entonces, si hubiéramos hecho, pues, el análisis de esa evidencia, tendríamos, por ejemplo, acá algunas que se han logrado con esta, con esta experiencia de aprendizaje, han hecho sus recomendaciones para, para nuestra salud respiratoria, y ahí están algunos productos, y se puede analizar con la, el instrumento que se ha elaborado en base a los criterios, ¿ya? Y para luego, que vendría la orientación siete para cerrar la idea ya de todo lo que ha sido esta, estas orientaciones que también nos da el currículo nacional, que nos va a servir para retroalimentar a los estudiantes, para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas, que esto sería otra temática ya, hablar de la retroalimentación, ¿no? Porque esta retroalimentación va a necesariamente tener y ser, hacerse devoluciones que nos permitan, pues, justamente, tener en cuenta, que puedan ser escritas o orales y hacer esas devoluciones a nuestros estudiantes, ¿no? Una vez que hemos valorado la evidencia. Bien, un ratito, Carlitos, por favor, mi batería lo voy a enchufar, esta que se apaga y ahorita no voy a desaparecer. A ver si. Ok, entonces, bueno, otra temática sería hablar ya de lo que es la retroalimentación, pero para eso nos sirve justamente los instrumentos, ¿no? Para poder identificar cómo están nuestros estudiantes, que podamos reconocer esas fortalezas, ¿no? Y dificultades para esa finalidad formativa que tenemos en la evolución para el aprendizaje, ¿no? Para realizar esa retroalimentación y que va a servirle tanto al estudiante, que va a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, va a reconocer sus fortalezas, sus dificultades y reconoce también sus necesidades y de esa manera gestione su aprendizaje. Y en el docente reflexione sobre su proceso de enseñanza, porque la retroalimentación no solo es para el estudiante, también le sirve al docente, ¿ya? Porque va a reflexionar sobre su proceso de enseñanza, identifica las estrategias que le dieron resultado. ¿Para qué? Para mejorar su proceso de enseñanza, ¿ve? Entonces, la retroalimentación es clave en la evaluación formativa, porque ambos, tanto estudiantes como docentes, va a permitir justamente realizar esa retroalimentación. En la evaluación del aprendizaje también es importante, porque tiene una finalidad certificadora, que ya no vamos a ver a las capacidades separadas, o la suma de capacidades, ya no, sino vamos a tener en cuenta que éstas se movilicen y eso es lo que vamos a valorar. Asimismo, bueno, finalmente, ya cuando hablamos del enfoque formativo, que es la evaluación para el aprendizaje, y la evaluación del aprendizaje tienen el mismo enfoque formativo, ya el desarrollo de las competencias. Y eso es lo que nosotros vemos en estas rúbricas y que podemos utilizarlo de acuerdo a cómo nosotros nos acomodamos mejor en la estructura de cómo organizar esa matriz. ¿Ya? Bien, entonces, hasta aquí algunos ejemplos también estoy dejando que no necesariamente puede ser tal como se les está mostrando. Podemos organizar, por ejemplo, de este modo, en el que yo puedo aprovechar, porque imagínense utilizar una rúbrica para cada estudiante. Entonces, yo puedo utilizar de este modo, ¿no? Puedo poner en la parte de arriba algunos datos esenciales que yo necesito, así también los niveles de logro podemos ponerlo ahí. Y luego, acá están los criterios de evaluación, que pueden ser las capacidades, como ya lo hemos dicho, y también aquí está el logro esperado, y debajito ya los apellidos y nombres de mis estudiantes. Y puedo organizarlo de ese modo, y acá está el inicio, el proceso, el salida, y ahí puedo ir marcando de acuerdo a cómo se encuentra el estudiante. Entonces, con una, un check, una X, no sé, el signo que podamos utilizar. Entonces, eso nos va a permitir también ya estar acomodándonos al uso de este instrumento, a fin de que no podamos tener, pues, tantos, tantas rúbricas para cada estudiante, sino ya en uno solo vamos organizándolo y haciéndolo de este modo, ¿no? Entonces, eso ya es cuestión de cómo nos organizamos. Acá hay otro ejemplo, incluso, utilizando los conectores, en una rúbrica, por ejemplo, el I, 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 que estaba sumando a todas las capacidades, tal como la rúbrica lo utiliza el Ministerio para la Evaluación de Desempeños a los docentes, ¿no? Y acá el logro esperado, y acá en proceso, el O, 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 utiliza como conectores. Puede ser también la forma como se pueda organizar. Entonces, ahí está estos ejemplos, y acá abajo para marcar, ¿no? Para marcar el progreso. Entonces, aquí hay varios ejemplos que estoy dejando en este PPT, no hay, acá incluso esto es para matemática quizás que les pueda servir. Como les digo, todo está en proceso, puede ser mejorable, no es algo que podamos decir en esto, y esto es así, ni nada, ¿no? Todo tiene para seguir mejorando. Y entonces, de este modo vamos a terminar precisando algunas ideas fuerza que el día de hoy hemos aprendido. A mí me gustaría que me mencionen ahí qué hemos aprendido el día de hoy, qué hemos aprendido el día de hoy. A ver, ¿qué nos dicen? A ver, estimados maestros, ¿qué nos están escribiendo ahí? Un saludo especial, dice Dedy Inostrosa, excelente exposición, gracias. Dice, desde Denver, Colorado. Uy, caramba, es que bueno, un gusto, un saludo especial a Dedy Inostrosa, gracias, gracias por estar ahí. Y ahí también, bueno, estamos, a ver, precisando las ideas fuerza ya para terminar, y nos dice lo siguiente. En la elaboración de una rúbrica es esencial establecer la relación entre los propósitos de aprendizaje y la evidencia de aprendizaje, así como determinar si la rúbrica es el instrumento pertinente para evaluarla. Es fundamental que la rúbrica proporcione criterios y descriptores claros para evaluar una producción u actuación. Esto permite que el estudiante identifique sus errores y aciertos y reflexiones. sobre su aprendizaje. Si se aplica de manera mecánica para calificar el desempeño de los estudiantes, pierde su carácter formativo. Tengamos claro eso, maestros. Entonces, por eso hemos seguido todo un proceso para poder desarrollar y tener en cuenta que estemos dentro del marco de la evaluación formativa. Es necesario que los estudiantes conozcan con anterioridad los criterios descriptores y niveles de la rúbrica para que lo puedan hacer suya. Para ello se requiere que esté redactada de forma comprensible y que el docente explique en qué consiste para reducir así las variaciones en la comprensión. Eso es importantísimo maestros tener en cuenta que no basta que le entrego, sino también sería bueno explicarle en qué consiste, si ha comprendido, si hay algo que todavía no está claro. Entonces, eso hay que hacer. Eso va a ser clave para que el estudiante tenga claro, no tenga claro lo que va a ser. El uso adecuado de la rúbrica permite que los estudiantes conozcan qué se espera de ellos y cómo serán evaluados. Les ayuda a regular sus esfuerzos, modificar estrategias y fomentar el desarrollo de la autonomía y las competencias metacognitivas. Así también posibilita la autoevaluación, evaluación en pares y a través del docente. Es más, podemos hacer uso de estas rúbricas. Una autoevaluación, una coevaluación entre colegas, entre estudiantes, ¿no? Puede hacer uso también de ese modo. Bien, entonces, acá algunas referencias que también considero porque todos son fuentes que la información que se ha utilizado es gracias a nuestro currículo nacional, gracias a diversos autores que también se ha citado, asimismo a las asistencias técnicas recibidas también del Ministerio de Educación, lo ha recibido el año 2019, este año 2021. Y gracias a ello, maestros, para ustedes también compartir esta temática tan importante que podamos tener en cuenta. Muy bien, hasta aquí, entonces, hemos podido llegar. Muchas gracias a cada uno de ustedes. De seguro que habrá todavía algunas dudas, preguntas, pero esperamos, pues, ustedes saben que este espacio de comunicación en acción está todos los jueves y vamos a continuar adelante, maestros. Entonces, podemos seguir ampliando porque la temática ha sido bastante amplia el día de hoy. Y, bueno, no pensaba demorar tanto el día con esta temática, pero hemos logrado. Y gracias también a mi colega Carlitos, que siempre está ahí apoyándonos en esta tarea. Bien, Carlitos, de repente hay alguna consulta por ahí. No veo agradecimiento, muy bien, de toda la población que nos ha estado observando, de los colegas. Un saludo muy bien a ellos por participar. Un abrazo a todos los colegas que siempre están atentos a las cosas que hacemos desde el UGEL. Y, bueno, siempre lo hacemos con ese cariño, ese aprecio que los tenemos, porque queremos también que mejoren su práctica docente a partir de lo que nosotros podamos brindarle también como orientaciones, como es el caso de esta reunión. Adelante, Maestro. Gracias, Carlitos. El maestro Hugo nos dice, junto con las rúbricas hemos aprendido que ésta se vincula con el nivel de aprendizaje de los estudiantes, de modo que podamos reorientar nuestras estrategias o fortalecerlas según los resultados, también la retroalimentación. Muy bien, gracias, maestro Hugo, que también ha estado hoy muy atento y esperamos, pues, que esto llegue a nuestros maestros, ¿no? Entonces, si por ahí, de repente, algunos nos hemos perdido de la parte inicial, vuelvan a ver esta transmisión que está en el Facebook, lo GELSATIPO, y sigamos ahí atentos, maestros, porque queremos hacer las cosas bien. Siempre aquel docente que tiene esa vocación de servicio, pues, con todo ese corazón de maestro lo hacemos para nuestros estudiantes. Si queremos hacer las cosas bien, y si vamos a utilizar un instrumento, tener en cuenta que ese instrumento esté teniendo en cuenta el marco del enfoque de la evaluación formativa, ¿ya? Y si eso es así, tenemos en cuenta, entonces, los criterios de evaluación que toman en cuenta el estándar, las capacidades y los desempeños. Eso va a ser importante. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, entonces, vamos a cerrar. Estoy un poquito, de verdad, ya agotadita con la garganta, pero ha sido una noche bastante fructífera en que hemos podido aprender. Muchas gracias, maestros. Abrazos para cada uno de ustedes desde los diferentes lugares que veo que me están escribiendo ahí, desde Cusco, desde Huancabelica, desde Denver, Colorado, no lo puedo creer. Asimismo, están de diferentes lugares, maestros. Muchas gracias, muchas gracias, bendiciones, abrazos, y siempre hagámoslas las cosas como para nuestro buen Dios, y todo será por añadidura. Gracias, maestros. Gracias, maestras, que están ahí siempre, y nos vemos el siguiente jueves, que estaremos teniendo la presencia de un gran personaje también, que ya estaremos publicándolo en el Facebook. Estemos atentos, por favor. Muchas gracias, gracias, abrazos. Gracias, gracias, maestros, tanto en el chat del Zoom, en el chat del Facebook, que nos están escribiendo. Abrazos y bendiciones. Cuídense mucho y hasta el siguiente jueves. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.